¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que la vida nos está haciendo... ¿Darnos cuenta o qué? Darnos cuenta, la vida va muy rápida, andamos muy rápido nosotros, andamos muy rápidos. Este, queremos estar al tanto en todo y esperando cosas, andamos muy acelerados, debemos de pararnos poquito. Oiga, saludos a mi compa El Penco que ya está trabajando desde temprano, y a todos los que ya están trabajando, ya desde gente mañanera, gente que se levanta, gente liviana como decíamos antes. Eso sí. Tengo una pregunta, ya que faltan tres meses para diciembre, ¿no nos puede adelantar el regalo y nos compra un iPhone ahorita a todos los del equipo? ¡Ándele! ¿Sigues con los iPhones tú, verdad, Vales? Sí, no, porque quiero el plus. A ver, Chino, te voy a hacer una pregunta. ¿Te ha dado en estos dos años algún regalo, Don Cheto? No. ¿Qué te hace pensar que este año te va a tocar algo? No. ¡Eh! ¡Ándele! Ahí está la lógica, ¿eh? ¡Ándele! Usted haga un remotito y que cómprenos un teléfono. Adéántelos de una vez desde ahorita. No, hombre, no, no hagan eso, no hagan eso, me. No hagan más ricas a ciertas personas. A la mazarita. ¿Para primer mes? ¿Con qué regresamos, Gisela? Oiga, Don Cheto, al volver les tengo el mejor horario para tener sexo. Les cuento al volver, por si están cometiendo un error en horarios. Don Cheto, ¿va a poner atención o se va a salir al baño? Aquí estoy, señor, aquí estoy. Vamos a hablar de horarios. Adelante, Gisela. Usted, para su experiencia, es el que más ha vivido en esta cabina. Entre todos sus años y yo las he vivido. ¿Usted cuál pensaría que es el horario perfecto para tener relaciones? Yo digo que un viernes como a las nueve y de la noche. ¿Cómo que nomás un viernes a las nueve y de la noche? Viernes o sábado como hay de las nueve y de las nueve y a las nueve y dos. ¡No, no, 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 señor! Eso era pues cuando fue yo era de nueve y a las nueve y dos. Y luego, aparte, viernes, viernes, la chavalada es para salir de antro. Sí, señor, no manches. No, el sábado a las, el sábado a las, ahora verás. No, sigues de antro. Sábado a las diez, de las de diez a diez cinco. ¿De la noche? De la noche. No, señor, el sábado. O sea, es ahora nos estamos arreglando. No, no sé, pues yo, pues vayan siendo a la fregada, pues, tú te van a preguntar. No, pues sí. Oiga, señor, pues un estudio reveló tanto los hombres y las mujeres tenemos diferentes horarios de preferencia para el sexo. O, por ejemplo, dicen que los hombres amanecen más ganosos en la mañana. Ya habíamos tocado ese tema antes. Mientras que la mujer prefiere hacerlo a altas horas de la noche. Los hombres tienen la testosterona, pues, más aumentada, entre 20 y 50 por ciento en la mañana. Entonces, por eso es que amanecen más ganosos. Pero, ¿cuál es el mejor horario? Se llegó a la conclusión que debe de ser entre las nueve de la mañana, de cualquier día, a las cuatro de la tarde. ¿Este transcurso? ¿Este transcurso el día? Sí. Está bien. Dicen que es cuando, en realidad, nuestro cuerpo se encuentra en sincronía para, en verdad, hacerlo. A todo el power, pues. Tenemos nuestra oxigenación. ¿Tú qué opinas como mujer? Al full. Pues es que, señor, de nueve a cuatro se va a hacer la carnita asada, esté o no esté. No seas así, dice. No seas así. Lo digo porque mucha mujer es muy pudurosa y no le gusta la luz del día, no le gusta hacerlo durante el día. No, ya debemos de deschungarnos, señores. Eso ya era para la mujer de antes. Anda, ¿qué? Vas a ver con tu mamá. No, 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 no. No, 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 no. Vas a ver con tu mamá. Luego, luego me quiero excusar. Sí, le dices, como quiera que sea. Sí, señor, ¿por qué no? Ok, de nueve y de la mañana, a nueve y uno de la mañana, ahí estoy yo. Nueve con treinta segundos. De nueve, nueve y uno. Tan poquito dura. Darkplay incluido. Ya estamos aquí con Don Curzi al aire. Don Curzi. Sí, sí. Déjalo en paz. Hoy es un nuevo día. A ver, no vaya con el... Ahí va con el... Lo acabamos de arreglar. No, no, ¿cuál Curzi? Sí, ya, vale, ya vas a... Voy a volver a ser Casanova de Michoacán. Ese hombre que cae en boca. Es nomás para las... Para las pocas, vale. Como dice este general, ya lo mataron desde como 20 años, ¿no? Ese general ya lo mataron hace años. Pobrecito. No tengo internet. Tú, se le cayó el internet. Internet. A ver, pues, tú, como quiera que sea. Giselona, buenos días. Y platícanos algo, ándale, para no estar aquí idiotis. Muy buenos días, señor. Oiga, pues, este... Que en verdad está hablando en serio. ¿Para qué hablo si me va a estar ignorando? Cuando usted está ahí en su pex... No, 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 te estoy oyendo a un cienón. Bueno. Pues, ¿usted cuál es su lugar preferido cuando va a un restaurante? Mi lugar preferido en un restaurante... O sea, ¿tiene un lugar en particular cuando usted va a un restaurante...? A ver, ¿un restaurante favorito o no? El lugar preferido de su... Si cuando va al restaurante... Entre más, al fondo, allá yo, yo soy muy esquinado, siempre he sido muy esquinado. Es que hicieron una encuesta de qué prefiere la gente, la Asociación Nacional de Restaurantes Unidos, y detectó que las maneras en las que los clientes disfrutan su experiencia en un restaurante, los que prefieren que no haya ruido así como usted, así con los viejitos normalmente, son los que se deben de sentar cerca de una pared y alejada de los pasillos. Sí, y a mí me gusta hasta el fondo, como hasta donde sembró Genaro. ¿Hasta dónde? Hasta el fondo, mi escuela. Sí, hasta allá me gusta a mí, vale. Y encontraron que el 42%, imagínese, es una cifra muy alta, de las personas prefieren las mesas y barras que se encuentran cerca de la cocina conocida como la mesa del chef, porque a muchos de ellos les encanta así como interactuar, ya sea, por decir, en la barra, con los que están de bartenders, o si no, los que están cerca de donde están cocinando los chefs para platicar con ellos. Eso es lo que prefieren los americanos. Sí lo veo ahí, sí lo veo ahí, al lado del chef. Oiga, ¿y por qué le eché eso? Mire, ahí le va. ¿Qué le eché a ti? Ahí le va. Dando lata. Mira, estás haciendo mal esos panqueles, y luego, luego, ¿verdad? Ya, si viene el batido, señor. Nah, nah, pues, ¿pa' qué le echan mentiras a uno? Sí, es cierto. No, yo soy bien arrumbado, hija, bien arrumbado, yo soy bien ermitaño. Hasta el fondo. ¿A ti también te gusta hasta el fondo? Sí. ¿Sí? Ajá. ¿O qué? ¿Tichino? No, no, no. Sí, también, sí. ¿Te gusta hasta el fondo? No, no, me gusta hasta el fondo. ¿Dónde te gusta a ti? Dónde sea, nomás que te atiendan rápido, me choca esperar. De esos que llegas y me está parado. Me choca esperar, oiga la señorita. Una chica más. 45 minutos. Vete a vivir al asco, hijo, ya no hay nada. ¿Qué va a ser? Vete a la asca. Ahí 45 es como, güey, a eso, odio eso. La neta, a mí sabe que sí me choca eso de que esté la gente, pase y pase en tu mesa. Uy, me pone de nervios. Ustedes, fíjate, que son muy, ustedes son muy, este, muy delicaditas, ¿eh? ¿Por qué? Son unas, unas, unas flores muy delicadas. Bueno, yo soy niña, hay una manera por la que yo soy. Que hayan niños al lado, que le estén pegando, o que ver que tiran las cosas y sus papás no hagan nada. No, fíjate, mija, es que no me gustan los restaurantes. No, no, mejor no digo que van a criticar. Dígalo. Que estén echando maldición y los de la mesa de alaú. Ay, no, no, chico, tóta, mamá. Más delicada usted que la cine y yo juntas. Soy una, soy una, soy una chica, una flor, ¿verdad? Una flor de flor. Una vez regañó a unos chiquillos en un este. Un chaquichis. No, no era un chaquichis. No era un chaquichis. No era un chaquichis. En Disneylandia. Fue en un este, en un, ¿cómo se llama? No, es un chilis. ¿Cómo se llama el otro que parece chilis? Applebee. Applebee, Applebee. En el Applebee. ¿Por qué? Porque fuimos con la familia y Briancito, estaba chico, más chico Briancito. Y estaban los chiquillos echando vigas los hijos de la tiznada. Y un día me paré y los miré. No, pues estaban chavalos, tenían como unos 16 años. Estaban pubertillos entonces. Y yo, entonces me paro y les echo la mirada matona como diciendo hijos de la tiznada. ¿Verdad? Y les digo, les digo a los muchachos. No, si las regalas, mejor si les dije, un día ustedes van a estar grandes y se van a ir con su novia a comer. Así les dije a los morros. Imagínate un viejito y decirles eso. Un día van a estar grandes, muchachos. Y un día ustedes van a ir con su pareja a comer y se van a encontrar a una mesa de al lado, hablando fuerte y diciendo malas palabras. Y se van a acordar de lo que les estoy diciendo ahorita y van a saber lo incómodo que es. Y me fui. Qué aburrido es usted, neta. Don abuelito. Bueno, pues la verdad. Y te apuesto a que si ya a estas alturas queda tan bien, ya les pasó a los bofonis y ya dijeron. Mira lo que nos dijo el viejito aquel, tú. Aquel viejito misterioso. ¿Verdad? A lo mejor. Y sí, como que sí oí cuando me alejé, como que sí oí unos susurros como de que me la estaban rayando. No tú. Dinos por qué tu novio, tu marido, tu amigo, tu hermano y hasta tu papá podrían ser una chica más. Ay, 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 más abajo hay lodo. ¿Con qué vamos tú? Una chica más, señor. Una chicototota más. Traemos una platicona bien perra acá fuera del aire y nomás que Giselle no quiere participar. No, ¿no siente que nuestras pláticas y conversaciones son más interesantes fuera del aire? No, 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 están muy cochinas sus pláticas de ustedes. La podemos ver. La Giselle, no, la Giselle y el chino se agarran con unas pláticas recetas, yo mejor así me quedo. No sé, sí, señor. Vamos a ver. Ahí le va. Dice, el otro día fuimos al río a pescar y sacamos todas las cosas para pescar, obvio, y un compa saca unas pinzitas para ponerle las lombrices al anzuelo, que porque le daban miedo. Una chicotota. Vato, que le dan miedo o asco las lombrices, una chicotototota más. No puede ser, hombre. No, hombre, qué vergüenza, hombre. Si antes nos aventábamos al río a pescar así nomás a raíz, hombre. Ah, como dice usted que los agarraban con la mano, ¿verdad? Con unas barras, con así, unas barras picudas, así. ¿Y ya? Ay, la lombrices, ay, unas pinzitas para agarrar, una chicototota más, hombre, ¿qué es eso? Esta vergüenza se vea de darme. Pásame, Esgar, línea número uno, tú también. Buenos días, Esgar. Buenos días, viejillo. Viejón, ¿cuál es su chica más? Tengo dos. Cuenta. Venga. Vato, que cuando te estás echando un churro de gota y dice, ay, qué fue un huele, háganse para allá. Ay, háganse para allá. Ay, huele a mota. Vato, que cuando anda con puros amigos que jugan marihuana y cuando van a empezar a forjar, le hace, ya van a empezar. Una chica más. Ay, ya van a empezar. Me dejan bien apestoso. Ay, con su pestilencia. Sáquense para allá, hija. Y la segunda, ¿cuál es, Esgar? Vato, que cuando va a los tacos y le pide los tacos y se vea el cilantro con pura carnita. No, pues ni que fuera un chiquillo de cinco años, ¿vale? Ay, sí. No, no, eso es de morrillos, eso. Cuando va, es con todo, por favor. Claro. Don Cheto, vato que se le queda viendo a otro vato y dice, mira, ese huele anda bien paraguas. ¿Cómo bien paraguas? O bien paraguas, todo aquello, bien paraguas. No, eso ya, ese, ya sí, ese vato ya está. ¿Qué andamos? Dios no merece. Ese vato ya, 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 ya. Ahora, si un vato te dice, oye, traes tu cierre abajo, lo tomas así como una chiquillo, chica más. No, porque eso puede, es muy a la vista, pues, ¿verdad? O sea, volteas y tú, entonces, es una solidaridad decir, eh, va, te va. Ahora, tienes que decir, tienes que decirle, hay formas de decirle. ¿De qué forma también? Este, este, ¿cómo se llama masculinas? No le vayan a decir, se te va a volar el pajarito, eh, no hagan eso. Es, trae la manera abierta, ¿vale? Porque luego también, si tú lo dices, oye, va a volarte el pajarito, la chico totota más allí. Dígalo, ¿cómo es? Se te va a volar el pajarito. Ah, me dijo, no, aquí en el pasillo, se le va a volar el pajarito. Dije, mi terodáctilo, compadre, terodáctilo. No malo, ¿qué es? ¿Eh? Ya viene este. No malo, ¿qué es? Vamos, este, con, este, José, el niño número tres. Bueno, ya es amigo, José. Dice, cadote. Viejón, jales y con su chica, ma. Tengo dos, don Cheto. Hombre, ahora andan, ahora andan el dúo, mío. A ver, venga, pues. Una es de, de, de que cuando te pasan cables y luego dice el otro, compa. Ay, aventar, chispa, me va a dar un poco, mejor puse los co. Yo. Ese soy yo. ¿Sí? Sí, chico. Ese soy yo. Yo no me vale, yo no sirvo para la mecánica. Cuando paso corriente y le hablo a una mía, a Jorge. Jorge. ¿Cómo le pongo la corriente? Sí, que me da como miedo. Y me dice, a ver, Peggy, los cables parecen tragas, chispa, se están agarrando. Ay, es que me va a mirar tu miedo. Es verdad, buena, Vale. ¿Dónde va el rojo y dónde va el negro? No, no, Dios me va a arrechar tu miedo. Estás capaz de equivocarse, me cae que sí. Verdad, buena. ¿Y la otra cuál es, José? La otra es de cuando se mete uno a bañar, a una presa, a buscar los, los tumbos que uno mete para, a ver si agarró un pescado. Sí. Y luego dice el otro, compa. Ay, espérame, güey, agárame de la mano porque siento rofé de las patas. Es que me da miedo, sentí algo, una chicotota más. Sí, sí, se lo va a piensa. ¿Sabes lo que es los tumbos? No. Lo de la nada, que una gente le decimos nasas o tumbo. Me imagino que es como una, no, como unas, como unas tipo, ¿cómo les diría? Unas trampas. Unas trampas para pescar. Entonces, unas trampas con unas cosas pico, unos palitos pico, se mete el pescado, pero ya no puede salir porque se lastima. Y ya nomás llegó uno ahí. Bolas don cucú. Y ya, ya, como quiera que sea. A ver, jala ti con un este. WhatsApp. Ahí le va. Vato que cuando va manejando no se quita los mocacines y los embarra en el asiento. Una chicotota más. Qué asco. Un chicotota más. ¿Por qué hacen eso? Cuando me vean manejando por las autopistas, guachi nomás mi cinturón de seguridad, ¿cómo brilla? ¿Cómo hay un brillo así como que, este, tornasol? ¿Por qué? Puro moco seco hija. Puro moco seco. Puro moco seco. Qué asco. Pero, ¿y tú se califica mal lo que no se te hagan a sus mocos? Una chicotota más. Vamos con Pedro, línea número cuatro. Buenos días, Padro. Con razón le veía ese brillo a su silla. ¿Cómo andamos, viejón? Al millón. Pues te oyes como al 70, ¿eh? Al millón. ¿Cuál es tu chica más? Ah, un vato que te dice a otro vato, oiga, cómplese, que pasó hasta dos, tres, ¿no? ¿Qué lo...? A ver. Sí. ¿Vato que dice? ¿Ese vato que pasó hasta dos, tres? Andele a Pedro. No es cierto. No es cierto. Es mi camarada. Es mi camarada, ya pedo. Es mi camarada, mira, cuando andan borrachos, vale, cuando están pisteando juntos, desafán a ti, porque ese es de los que... ¿Te le voltea? Sí. Por ejemplo, ¿usted cómo puede decirle un vato a esta carita? ¿No se dice? No, no, sí, sí hay formas de decirlo, sí hay formas de decirlo. A ver, pero yo digo, no debe de salir del vato. Por ejemplo, si un amor a ti dice, oye, ¿tú piensas que es esta carita? Ya puedes dar tu opinión, pero te vato no puede. A veces el hombre, yo ya he vivido mucho, el hombre, cuando ve a otro que está guapo, el vato, nosotros sabemos, pero obviamente no lo vamos a decir, lo único que decimos es, ese vato se crea muy acá. Ya cuando un vato dice, ese se crea muy acá, está aceptando... De que está carita. Está sacando el, ese vato está guapo, pero de una forma masculina, ese vato se crea muy acá. Ajá. ¿No notas que el chino dice mucho eso? Ah, sí, siempre. ¿Y dónde crea que ando la... Yo oigo a vatos decir, ese vato se crea muy acá. Ajá. Porque ven pasar a este... Bien ponchado. A este vatote y dice... A ver, ¿qué más traes? Dice, vato, que cuando estamos viendo porno, dice, mira, ese sí trae buen, ¿con qué? Ay, chico. Oye, vale, a ti te mandan estas chicas. No, dime, esta aquí está, no crean que es choro, ¿qué dice ahí? Cuando estamos viendo porno, dice... ¿Qué? No, sí, 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 sí. Si lo dice, no crean que... Sí, sí, sí lo dice. Voy con Humberto de Michigan. ¡Buenos días, Humberto! ¿Qué pasó, don Chico? Buenos días. Viejón, ¿cómo andamos? Buenos días, tengo dos chicas más. A ver, la primera. La primera, vato, que usa Apple Watch es una chica más. Una chicototota más. Vato, que usa Apple Watch, una chicotota más. Sí, sí, sí. Es una chica más, la neta. No, no, no. Sí, 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 no. Está chido. Levanta la mano para que te lo vean. Sí, ay, una Apple Watch. Ay, una chicotota más. A mí nunca me han gustado los relojes. Nunca me regalen relojes. ¿No? A menos que sea un jublo. Ah, pero ni le queda, señor. Por eso no me gustan, porque tengo un brazo tigüey de tronco de árbol y no me cierran. Le corta la circulación al viejo. No me queda. Pero hay una puguachi, me quieren dar una puguachi, está bien. A ver, voy con este, ¿qué vas a traer algo más? Acá traigo, ahí le va. Tonchetto, vato que no toma caguamas, que porque están muy grandes, una chica más. Una chicototota más, chicototota más. ¿Qué nos está pasando a los hombres? ¿Qué nos está pasando a los hombres? Los perdimos, señor. Algo nos está pasando. Vamos a la decadencia masculina, señores. Vamos a la decadencia total, como género. Nos estamos siendo muy blandos. Muy, muy, muy blandos. Siento que ya las morras somos más batotes que los hombres. Bueno, tú sí, hija. Tú sí, 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 algo ahí, algo, algo hay allí. Como que tus papás querían niño, ¿eh, da? Creciente puro niño. Todos tus papás querían niño, ellos nomás nos han querido decir. Sí, ellos querían niño, por eso salí, te asesina. No, crecí entre puro niño, en serio. No soy una niña. Y hasta la fecha, ¿eh? Sí. ¿Cómo sabe? No, pues... Eh, pues, por, 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 por intuición. A ver, a ver. Don Cheto al aire. Equipo selecto de informadores. Bueno, es para lo que alcanzó. Le dirán todo lo que tiene que saber para andar al millón. Con ustedes, Notiché. Notiché al aire. Damas y caballeros, bienvenidos a Notiché. Oye, Notiché, acompañado de un equipo de Calle In Boca. Giselle Bravo. A sus órdenes, señor. El Vindaví, David. ¿No te quieres cambiar un apellido, hijo? En vez de Vindaví, David, pues, ponerte... No sé. Te doy mi apellido, si quieres. ¿Cuál es su apellido? Rubio Delgado. ¡No, señora! El señor Agapito Padilla. Y el señor Saíd García Solís. Es el equipazo que traemos. Son cuatro colaboradores. Haga de cuenta que traigo yo cargados. Cuatro costales de cemento. Eso es lo que son ellos. Pura méndiga carga. ¡Oye, Notiché! Estados Unidos facilita la deportación de inmigrantes. No, pues, guau, también. Hablando del señor, arrestan a casi 200 inmigrantes. El número más alto de inmigrantes del año hasta el momento. Además... No cabe duda, traemos pura de inmigración. Porque ahora Donald Trump le sugiere a España... ...construir un muro. También. Si usted mandó una tarjeta de regalo porque era boda, 15 años... ...y no llegó a su destino. A ver, al lugar chino. Ese no es un teaser. Si usted... No, ¿cómo no? Es un teaser. Es un teaser. No, eso no es un teaser. Sí, usted mandó una tarjeta. No, no, no. No, 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 no. Le puso dinero como felicidades por tu relación, hijo. No, chinito, no. Léela como está donde te la vas a robar. Nomás lee eso, por favor. Ok. Es que ya es la noticia. No, es que... Si usted fue al portal, agarró tu carro, te fue y luego pasó... ...y luego llegó y... ...y tu línea. Y dijo, quiero matar esto, una tarjetita. No, a lo que vas, viejo. Empleada, postal robó más de 6,000 tarjetas de felicitación... ...que tenían dinero. Mira, mira, ahí está. ¿Ahí está? Ah, voy a dejar la noticia. Por alguna razón, así están escritas, ah, en los encabezados. No, no está chido. No le muevas. Yo voy a hablar con este... ¿Cómo se llama este? Voy a hablar porque no está muy chido, ¿cómo lo pusieron? ¿Cómo no? Tú ya dices, ah, deja ver qué robó. ¿Cómo? ¿Quién es? Ajá. En los deportes, el señor Agapito Padilla, ¿qué tenemos hoy, Tito? En los deportes, ya tenemos campeón en la Campeones Cup también. Cristiano Ronaldo sale llorando del campo de juego. Todo eso, les explicaré por qué. Es que él no está acostumbrado a que lo expulsen. En los espectáculos. Mantiene a dos, coquetea con dos, se acuesta con dos. Canelo tiene... No. Ah, no, perdón. Canelo tiene dos hogares. Le diré de qué se trata. Además, enfurece chiquis y le dice pensantes a aquellos que la critican. Y actor golpeador se defiende como gato boca arriba y dice que su ex está loca y no es ninguna víctima. Le cuento la información. Gracias, Aid. Gracias a todos ustedes. Empecemos ya de una vez, pues, que no se hable más con la noticia. Estados Unidos, voy a empezar con esta noticia. Está facilitando la deportación de inmigrantes. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, que ya hemos oído su nombre antes, anunció el día de ayer nuevos límites a la capacidad de los jueces de inmigración para desestimar casos de deportación. Una nueva decisión que facilita la expulsión del país a inmigrantes ilegales. A diferencia de lo que está ocurriendo en el sistema judicial, los tribunales de inmigración de Estados Unidos dependen del Departamento de Justicia y el fiscal general puede reescribir opiniones emitidas por la Junta de Apelaciones de Inmigración. Entonces, este vato, un juez Sessions, dijo que los jueces solo pueden terminar o desestimar casos en circunstancias específicas y circunscritas. ¿Qué circunscritas hay? Circunscritas es que ya previamente están dadas, don Cheto. ¿Cómo prescritas? Ajá. No. No, pues. Bueno, pues el chiste es que ya va a ser más fácil de alguna manera deportar a los inmigrantes. Lo que está diciendo aquí, básicamente, que ya los jueces no van a tener tanto poder como para decir ¡Ah, déjame otro tiempo para ponerle mucha atención a este caso! No todos van a ser los que se van a quedar a más averiguaciones. Circunscrito es algo que está delimitado, don Cheto, que ya está rodeado, ya está restringido, está limitado, está previamente ceñido. ¡Ay, así déjame, ya no se preocupe! Sí, pues sí que suscríptome. Algunas personas han dicho que esta decisión muestra la presión que se le está aplicando a los jueces para que los casos avancen hacia una expulsión lo más rápido posible. Es lo que les estoy diciendo, lo que esta noticia es, para no dejarlos como Giselle y como el chino que nomás leen las noticias, pero no las entienden, les voy a decir una cosa. Lo que están haciendo ahorita es que el juez ya no detenga casos de inmigración como antes, que antes usted había escuchado que decían ¡Ay, tengo a fulano en la corte, en la cárcel de inmigración! Y ya mandas un abogado y el juez dice, ok, pues vamos a su caso, lo vamos a revisar y pues váyase a su casa y para el año que viene, el 18 de enero del año que viene, aquí nos vemos. Ya no va a ser eso. Ahora va a ser ya más rápido. Solo casos especiales van a ser los que él va a decir, ok, sáquenlo de la cárcel y que venga para el otro año a revisar bien su caso. Esto es lo que está, es sacando a la gente y más pronto. Adelante, señorita. ¿Qué es lo que quieren hacer, no? Pues hablando de eso, señor, la patrulla fronteriza en Tucson, Arizona, reportó el arresto en la frontera de 193 inmigrantes indocumentados que viajaban en dos grupos, integrados en su mayoría por familias centroamericanas, entre ellos un niño de tan solo un año, señor de edad, y 11 menores no acompañados. En el primer incidente, un grupo de 102 inmigrantes se entregaron voluntariamente a los agentes fronterizos y una hora después, en esa misma región, los oficiales también encontraron otro grupo de 91 inmigrantes. En estos grupos habían hombres, mujeres y niños de Guatemala, Honduras y El Salvador y determinaron que la mayoría de los inmigrantes viajaban en familias, excepto estos 11 menores que viajaban no acompañados, don Cheto. Y esta cifra es más alta de lo que lleva el año, porque en junio se vea registrado la más alta y ahora sobrepasó. El día de hoy fue que se anunció que hubieron estos arrestos. Siguen habiendo deportaciones así en trabajo. Y lo preocupante, señor, después de todo el escandalazo que ha sucedido de la separación de familias, sí, eso, y la gente todavía sigue mandando a sus niños solitos. ¡Ay, Diosito santo! Ahorita regreso y les digo lo que... el consejo que le dio Donald Trump al gobierno español. ¡Levantar un muro! ¡También! Mire, ah, de cuenta que usted mandó una tarjeta de regalo. ¡No, no, no, Lele, como está allí! ¡Ay, empleado de postal robó más de 6 mil tarjetas de felicitación! ¡Que tenían dinero! ¡Ahí está, se acabó, bye! ¡Deberían de hacer un muro, le dice Trump, a los españoles! Sí, así como lo yo. De acuerdo con el ministro de Exteriores de España, de nombre José Morel, fue encargado de revelar este consejo que le dio Donald Trump para que frenaran la llegada de inmigrantes. Ya ven que para el señor, pues todo se soluciona con muros. Según este señor, Trump le mencionó que España debería copiar la estrategia que él ha usado o promovido para detener la inmigración de mexicanos a Estados Unidos. Y le dijo esto, la frontera con el Sahara no es más grande que la nuestra con México, dijo él. El gobierno español se contuvo la risa, porque hablando el polo claro, no sabían cómo explicarle, ¿verdad? Que el Sahara está en otro continente y solo le dijeron... Sí, 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 sí es más grande, poquito más grande, poquito, poquito, pero sí es un poquito más grande. Así nomás. Entonces, ya tiene rato que España, pues se habla de que va a implementar una estrategia migratoria muy parecida a la que tiene Estados Unidos con México y se puede complicar las cosas por ahí en España, donde también la ciudadanía está dividida. entre los que dicen que son muchos los inmigrantes que llegan y que afectan a la vida diaria del español y los otros que dicen, pues déjenos que entren. Se ha ido a vivir en España, ¿verdad? Sí, hay un problema de inmigración muy fuerte, hay un problema de trabajo muy fuerte. Y también de racismo. Pero también hay que decirlo, desde que se abrieron las fronteras para la Unión Europea y todos los países que están allá, Don Cheto, hay españoles que viven en muchas partes como Francia, como Gran Bretaña, que por cierto, ya que se rompió el rollo del Brexit, tienen cinco años para salir o para legalizar su estatus en Inglaterra. Y no sabe la cantidad de españoles que viven en Inglaterra, la cantidad de españoles que están trabajando en otros países. O sea que, si bien España sufre un problema de inmigración, muchos de sus ciudadanos o de gente española viven en otros países donde ha ido a migrar para trabajar, Don Cheto. Entonces, unas por otras. Tampoco puedes aventar la piedra si tú cogeas del mismo palo, Don Cheto. ¿Cómo está esto? Sí, sí, está ahí, un dicho ahí medio chapulín colorado, ¿verdad? Sí, pero sí me explique, ¿me entendió? Sí, 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 o una de dos. O avienta la piedra y escogí la mano, o si cogeas de la misma pata. La cuestión, a lo que me refiero... Tú di, la idea es esa. La idea es esa, Don Cheto. A lo que me refiero es que si ellos tienen ese problema tan grande en inmigración, no pueden andar criticando. ¿Te quejas de mí? Ay, Chino, tú cállate. ¿Te quejas de mí? Mira, siempre voy a quejar de ti. No sabes decir teasers, no sabes concretar ideas. Ah, claro que sí, señor. La cuestión es esta. Que no van con tus ideas es diferente. La cuestión es esta, Don Cheto. Pero, España también es un problema para otros países. Entonces, si ellos tienen un problema de inmigración, hay que arreglarlo de otra forma. Saludos a los españoles que lo están escuchando. Sí, no me vale pues hablándolos por lo claro. Ahorita ya es el lugar donde más llegan inmigrantes y le ganó a Italia y le ganó a Grecia y ya. Vea ti nomás. Como que era, que sea adelante, Chino, sé breve. Hombre, está bien, perdona mi noticia. Muy breve. Mira, una empleada del servicio postal robó más de seis mil tarjetas de felicitación que venían acompañadas de dinero, de efectivo y de cheques. Así es. Ebony Smith, de 20 años, entregaba el correo en Guaguatosa, Wisconsin. De repente, el año pasado dijeron los residentes, oye, yo mandé una tarjeta, ¿no llegó? ¿Tú? No, pues yo también no llegó. No, pues yo también no llegó. No, pues yo también. Señores, no habían llegado tarjetas de graduación, de bodas, de cumpleaños e incluso de condolencias. Una china más. Puedo preguntar, ¿cómo sabe el chino lo que la gente estaba platicando en sus casas? No me llegó. No me llegó, no me llegó. Porque así fue como la agarraron. Aquí dice, precisamente, a eso es a lo que voy. Los residentes de Guaguatosa, Guaguatosa, despertaron las almas cuando comenzaron a reportar que durante el verano de 2017 no habían alcanzado a recibir sus tarjetas. Ella. Entonces, ahí le va como la agarraron. Dijeron los policías, vamos a ponerle un cuatro a esta. Yo no puedo creer cómo el chino se sale de la nota, se sale de la imagen, vuelve, construye en televisión, hace una novela, dramatiza. ¿Por qué no lo dejes hablar? Sí, está bien chida. No estás dejando al chino decir su noticia. Está bien chida. Está muy entusiasmada. Sí, está muy entusiasmada que parece mosca. Está con las manitas así, aplaude y aplaude y le hace así. Se agarra la cabeza. Se agarra la cabeza y dramatiza. Se emociona. Adelante, es que no te lo he entendido. Déjalo ya, chan. La noticia en radio es punto A a punto B. Por eso. No te salgas zigzagueando de la nota. Ya les dije que robó más de seis mil, pero ahí le va como la atraparon. ¿Cómo? Resulta que los policías dijeron, hey, vamos a poner un cuatro a esta morra. Los pusieron un sobre de felicitación con veinte dólares, pero traía un chip que cuando se abriera iba a mandar como una señal de, hey, la abrieron. ¿Y qué creen? La morra la pusieron en su ruta, órale, ahí te va esta tarjeta. Pues la morra precisamente abrió la tarjeta, sacó los veinte dolarotes y ahí fue cuando se dieron cuenta. Bueno, pues la agarraron y fíjese, ese día hallaron treinta y un tarjetas de felicitación, una tarjeta de regalo de Starbucks que ya había abierto antes. Ella aproximadamente abrió seis mil seiscientos veinticinco sobres de tarjetas de felicitación y quinientos cuarenta cheques entre marzo del dos mil diecisiete y enero del dos mil dieciocho. ¿Y dinero, cash? ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero, cash? Por los diez, los veinte y bolitas que se van a encontrar. Claro. Eso pasaba mucho antes, eso pasaba mucho antes porque antes uno mandaba el dinero para México en las cartas. Por correo. En las cartas allí, en las cartas. Entonces la gente llegaba allá y no llegaba y decía uno, ahí te mandé estos diez dólares y cuáles, güey, diez dólares se los habían robado. Ejecutar. Alguien. Entonces ya después uno, yo me acuerdo, estoy hablando de los años setentas, donde uno decía, mira, compra un papel, un pasante, ¿se acuerdan? El papel pasante, el papel calca, el papel calca. Calca, claro. El papel carbón que le decían. Calca, calca. El papel calca que era un papel negro donde tú calcabas y ahí envuelve el dinero para que cuando lo vean a la luz no vean que hay dinero allí. Sí. Entonces hay dos, tres ahí truquitos. Mami en el rancho cae, cae a ti, llegaban las cartas y no llegaban, llegaban dinero. Dice, la mujer admitió haber robado las tarjetas y tomado el efectivo que traían, dice que para pagar sus cuentas y mantener a sus cuatro hijos. Y tenía veinte años, don Cheto. ¿La morra? Sí. Ah, no, pues, ¿qué? No se ha muerto. Explicó que robaba las tarjetas solamente uno o dos días a la semana y con eso recaudaba entre cincuenta y cien dólares. ¡Ay! Ok, nomás te encargo no aplaudir ni... Y además como mosca, así bien, así. Es nomás normal, ¿ok? Está bien, perdóname. Parece que está torteando. Espérate, estoy dando mi noticia. Ya terminaste. Cuando él está hablando. Claro, gracias. No, pero mi noticia está bien perrón. Está casi, casi con monitos y gráficas. Regresamos con el señor Tito Padilla. Ya estoy listo. ¿Para qué estás listo tú? Para la noticia en la tele. Ah, mi hijo allá. Señor, ¿por qué no lo manda? ¿Por qué no lo manda a Televisa Tuchitlán de las Manzanas? Allá que se vaya de corresponsal, que allá trabaje. Bye, gracias, chino. Te queríamos. Bye. Gracias. Vamos a con el chino. Televisa Tuchitlán. ¡No, te perdó la vaca de Don Ramón! Agapito Padilla. Mejor conocido como Tito. Aunque se quisiera llamar Ulises. Nació en Michoacán. Y es un experto. Aún no sabemos para qué. Pero aquí lo tenemos, dando deportes en Notichet al aire. Alguien hable con Tito. Yo no quiero hablar con este señor. ¿Por qué, señor? No, no, no. Muy enojado con él, Validio. ¿Por qué? Muy enojado con él. ¿Qué le hizo? Ah, no quiero decirlo. Dígalo, dígalo, dígalo. Digo que se va a ser ciudadano y se va a quitar su nombre Agapito y se va a poner nomás Tito. ¿Tú crees que esté bien? Sí, señor. Sí. A ver, uno tiene que hacer lo que lo haga feliz. Y si a él no está feliz ese nombre. ¿Por qué está renegando de tu nombre Agapito? Don Cheto, bueno, buenos días, buenas tardes, donde quieras que se encuentre. Don Cheto, pero es que es un gusto mío. Es un gusto. O sea, me voy a poner ciudadano. Oye, Tito, pero una pregunta. ¿Por qué no te, o sea, en lugar de ponerte nomás Tito, ¿por qué no te lo cambias a Ulises como siempre has querido? O sea, esta va a ser tu oportunidad de hacerlo. ¿Por qué no te lo cambias a Ulises como siempre has querido? ¿Qué chilló? Compañero, pues mire, lo que pasa es que, mire, la verdad, bueno, dijeron los defensas, mira, vamos a hacernos como que te jala la greña, entonces ya después tú te haces como que te caes y luego ya tienes paquetones. Venía la jugada, compañero, choca con el defensa del Valencia, de ahí se cae el defensa del Valencia y el señor Quisiano Ronaldo, como estaba muy frustrado, pero frustradísimo porque ni anota ni el grito de los fans, bueno, pues la verdad fue una expulsión muy, pero muy riguritaria. No, no, desde el árbitro, o sea, fue muy rigurosa. Para mí no fue expulsión, te diré. Para mí tampoco, para mí tampoco fue expulsión, la verdad. ¿Por qué? Porque él nomás hizo como que, hey, levántate, no te pegué. Y de ahí, no, pues hizo la cámara húngara, yo te pucho, yo me aviento, tú eres así. Y primera expulsión del señor CR7 en Champions League, salió llorando, compañero. Le pegó feo, le pegó mal. No, 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 chino. O sea, nunca, nunca lo habías expulsado. Como, hey, no te pegué así nomás. Porque soy mujer. No, pues muy mal, como quiera que sea. Sí, la verdad, y pues le dio la vuelta al mundo las imágenes de Cristiano Ronaldo, pero más las imágenes de cuando el propio, el propio entrenador del Valencia va y lo trata de calmar, pero no, no, iba llorando, o sea, desencajado el señor, llorando así con un... Como una magdalena. Sí, yo me voy a cortar las vidas con pan bimbo y te cuesta algo así, pero en fin, no pudieron, compañero. Así que bueno, pero de todos modos, aún así, con 10, el Valencia no pudo ni siquiera con el Juventus, que le gana dos goles por cero, es el Juventus al Valencia, compañero. Así que bueno, algunos resultados, bueno, los resultados más sobresalientes, bueno, pues Manchester United le gana tres por cero a Jan Boyce, también Lyon le gana al Manchester City, sí, estaba enojadísimo, pegó guardián en las gradas, dos goles por uno le gana a Lyon a este Manchester City, el Benfica, Cagán, el Bayern, Munchak, ¿cómo dice usted? Munchak, ¿así? Munchak. ¿Cómo dice? Ajá, dos por cero y el Ajax le gana al Atenas, tres goles por cero, o sea, algunos de los resultados más sobresalientes, ahí están, Real Madrid, compañero, extra, extra, sin Cristiano Ronaldo, le gana a la Loba, a la Roma, tres por cero el Real Madrid, a la Loba, compañero, ¿qué le parece? Andan con todos los de Real Madrid, sin que andan jugando más, más este, más a gusto los jugadores, y ellos los jugadores han dicho, ¿eh? Compañero, es que acordémonos que casi todo el juego era para Cristiano Ronaldo, casi todos los padres eran para Cristiano Ronaldo, cuando él corría, él, casi no, le faltaba, no, como usted, compañero, le faltaba tirar el tiro de esquina e ir a rematar al área, es lo único que le faltaba al señor Cristiano Ronaldo, y ahorita, como en la Juventus, no es el estelar, incluso, ¿eh, compañero? Dybala o Dybala está en la banca, para que vea nomás lo que está arrasando ahorita esta madre, o sea que, no, no, hay una idea de que, ay, porque soy CR7, no, no, juegue y mete a goles, y no, a la banca al rato también. A la banca. Oye, Tito, ¿por qué miré que los tigres levantaron otra copa? Oh, compañero, el señor Ferrietti contento, bueno, es decir, nunca se cuenta, nunca está contento, pero tres goles por uno gana tigres al Toronto, fue, este, campeón de SCOP o algo así, el campeón de la Liga MX contra el campeón de la MLS, Toronto contra tigres, y el día de ayer, bueno, pues, lideró el partido, acá de este lado en Toronto, bueno, más bien en Canadá, y dueñas fue la figura del partido, metiendo dos goles, un golazo de fuera del área, de verdad, que lo agarró, catapum, pum, pum, le metió todo el empeine, y ni siquiera le vuelve el balón pegado al poste, mano derecha al portero, y, bueno, pues, fueron tres goles por uno, con esto es campeón, el tigres, no es la conca champ, porque no, muchos están diciendo que es la conca champ, no, es únicamente campeón de México contra campeón de la MLS, una copa que se inventaron para sacar dinero, ¿qué le parece? No, tú, no le halla, gracias, Tito Padilla. Compañeros, un placer, un hemorragio de emoción estar con ustedes, síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 7, 4, todos juntos en espacios, o Tito Padilla Deportes en Instagram, Facebook, también en Twitter, bastante información deportiva, compártala, y pasadme en el caro que le dé like a las páginas, yo me voy, me borra, me sugo, me desapareció, quien digo fuga, Deportes, Tito Padilla. La tarabilla de los espectáculos, no deja hablar, pero él, cuidadito que lo interrumpan. ¡Uh, perdón! Bien dicho, señor. Así es. Mire, usted, y su misifuso, su tinkilimoli, ya sé que es su consentida, ya sé que la defiende, que se pone ahí a capa y a espada a defenderla, entonces mire, es que no dejas hablar tú, y tú, cuidado con ti. Pero el otro también le hace lo mismo, a seguir. Sí, y porque ahí sí no se dice nada, y se calla y se ríe, se calla y hace, ¡eh! ¡Chocan a la chino! ¡Chocan a las mosquitas de usted! Se pone, entonces mire, cállese. Mira, ¡cállese! Ahora ya me callate, vas a ver con la gente y cómo te van a poner como camote. La gente nos está escuchando, la gente nos está escuchando. Como camote y te van a poner. Usted que lo pongan como camote por todas las veces que me insultan. Pues vamos a ver, ¿a quién ponen como camote? Ándale, ándale. A ti te van a poner como camote. Usted ya está como camote, Chazam concedido. ¡Eti! ¿Vieron cómo me cayó de feo este muchacho? ¿Vieron cómo me cayó? Mire, si alguien van a poner como camote, usted no lo puede poner porque ya está. Gracias. Adelante. ¡Mantiene a dos! Vas a ver cómo te va a poner la gente. ¡Mantiene a dos! Coquetea con dos y se acuesta con dos. Le contaré de los dos hogares el canelo. ¡Ay, yo qué! Enfurece chiquis y le dice pensantes a los que la critican. Además, actor golpeador se defiende como gato boca arriba y dice que su ex está loca y no es ninguna víctima. Se lo cuento al regresar. Con un currículum y una experiencia inaudita el siguiente periodista podría formar parte de los mejores medios de comunicación pero no sabemos por qué viene aquí. Nada más para echar chisme. Los espectáculos con el compas ahí en Notichet al aire. ¡El periodista de los espectáculos! ¡La semilla del jitomate! ¡Zaiz García Solís! ¿Usted es más bipolar que mis hermanas con su regla, señor? ¡Señor, yo no soy bipolar! ¡Tengo una pregunta! ¿Sí? ¿Por qué la semilla del jitomate? No sirve para nada pero pues ahí viene ya con el jitomate ya que güey adelante con los... ¡Mire, nomás le voy a aclarar algo! A ver. Si sirve para estar... Don Camote le voy a decir algo Don Camote. Si hay una persona en esta cabina en este lugar en esta empresa que diario lo consiente lo cuida trata de que usted esté a gusto trata de hacerle la vida fácil soy yo y quien se la pasa criticando defendiendo al chino y tratando de siempre poner el dedo en la llaga conmigo es usted. Sí, es cierto. Entonces la semilla de jitomate y de las cabinas ¿quién sería? ¿El chino? No, 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 no. Saís lo cuida como si fuera... Saís lo cuida como si fuera su segunda esposa. Gracias. Pero a veces me dice cosas bien fuertes. Por eso también Carmela, señor. Mire, 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 señor nomás le voy a decir algo usted como algunos de sus tuiteros o radioescuchas quieren nada más criticar y que uno se quede callado de ay sí, oféndeme está bien, está bien gracias por ofenderme gracias por decirme cosas gracias eso no va a pasar señor si ustedes me ofenden me critican y me agreden I'm gonna fight back girls Ok, let's go to the bella vamos a ver espectáculo es una perrucha alegativa que toda la gente te voy a decir una cosa nomás para que tengas claro en tu vida tú, tus peleas que haces no las ganas por argumentos las ganas porque la gente ya no quiere oírte alegar broma cor adelante adelante y las gano además por argumentos fíjese no las ganas con argumentos usted no tiene ningún argumento yo le acabo de dar varios yo le acabo de dar varios usted no da argumentos ya ganaste ya ganaste bueno, vamos a iniciar con los espectáculos y voy a iniciar con el canelo ¿qué pasa Don Chetón? ayer Nelda Sepúlveda mamá de Saúl Ariel el bebito recién nacido que tuvo el canelo subió una fotografía del niño canelo le puso unos emojis de caritas con corazón a lo que Nelda le mandó besos entonces está bien con Nelda que Nelda le puso con Nelda le puso el cuerno a Fernanda a Fernanda se la llevó a la pelea ahorita la tiene en Dubái regresó con ella y con la otra también anda con otra tuvo otro hijo es su socia y felices los tres o sea canelo tiene dos hogares Don Cheto así de claro pero ya sabíamos entonces yo no puedo creer a mí Fernanda lo había dejado Fernanda lo había dejado porque le puso el cuerno con Nelda ahora Fernanda regresó con él y al parecer con Nelda sigue también oye tú Nelda pero con quién era con la que andaba allá en las peleas con Fernanda la mamá de su niña de María Fernanda entonces le mandó mensajes a la tal Nelda con corazoncitos sí mientras está con Fernanda en Dubái habemos gente que tenemos el corazón muy amplio no bueno nomás nomás le digo yo no sé si canelo porque luego a veces pasa con los hombres le dice a una ella nomás es la mamá de mi hijo dormimos en cuartos separados y a la otra le dice lo mismo y resulta que quizá se está acostando con las dos porque me consta que las mantiene a las dos no tú entonces imagínese don Cheto le está pasando una corta feria por lo mejor recalentado allí como que era no sé sí hay que tener hay que tener hay que tener dignidad hay que tener dignidad hay que darse a respetar no por andar con el farmoso y que te mande el cheque al mes vas a decirle a todo que sí es que el amor es puercos ahí el amor es puerco eso no es amor discúlpame un gran sabio el amor el amor no es dolor es que las mujeres el amor no es dolor el amor no es dolor y si te duele que que la persona con la que estás ande de con la suelta con la otra le mande dinero se acueste con ella te duele entonces eso no es amor pero es que baby las morras a lo mejor están con él también por interés imagínate las tiene en casa viajes a quien le da pan que yo le pude ir a la vista gordo andale canelo aquí te tengo la tercera se llama el binda binda es el oxuna de texcoco tiene poco pelo pero mucha nalga recién puesta entonces apúntate por favor fíjate fíjate que estoy de acuerdo con la giselle las morras a la mejor ya lo saben porque dicen bueno yo para que le busco si aquí como quiera que sea pues si señor ya le pegó en la frente a mi me parece que hay que tener respeto propio y amor propio eso es lo que tenemos que tener pero bueno por otro lado chiquis subió una fotografía hace algunos días don cheto de una chamarra que se ha hecho muy famosa en méxico y que también la traen muchos cantantes la ha traído regulo caro se la vi a chiquis se la vi a muchos más es una chamarra que dice méxico is the sh que es la palabra como popo en inglés pero la expresión acá no quiere decir eso pero la expresión no significa eso la expresión significa otra cosa chiquis la empezaron a criticar tan fuerte que se emperró mi comadre hizo un live en instagram y esto fue lo que dijo vamos a escucharla hola como están ustedes saben que casi no hago live y si lo hago es porque tengo algo muy importante que decir yo vi que habían publicado algo sobre de mis office of the day una chamarra que decía o dice más bien mexico is the shit y para la gente no le tapaste lo que quiere decir eso porque están diciendo que le estoy faltando el respeto a méxico que no es así esa gente ignorante que está diciendo eso la verdad que digan que aquí estoy diciendo que méxico es mierda no méxico es un lugar mexicana means yo creo que en el caso de chiquis doncheto esa chamara nunca me ha gustado vale a mera pues porque no le queda no tú creo que la traes puesta a mí nunca me ha gustado vea verdad vale digo no mi opinión pues verdad bueno es una marca que se convirtió famosa entre entre famosos creo que la idea está buena pero si se puede malinterpretar ajá bueno es que la le interpreta quien hace una traducción literal si pues quien sabe la verdadera traducción de esto que significa que méxico es una fregonería que somos unos fregones me parece que está bien nadie le quiere faltar el respeto a méxico no de ninguna manera los millennials y los morrillos entienden el concepto de la chamarra y se les hace chido la gente que no no está muy familiarizada con los dichos de los chavillos se pueden espantar ajá se pueden espantar y malinterpretarlo es porque los chavillos para muchas cosas para decir ah esa cosa está chida dices por ejemplo ese artista es de ajá un modismo los chavitos lo dicen oh ese artista esa comida es pero también es que hay que hablarlo por lo claro la gente con ella ya mete hilo para sacar hebra tiene muchos haters y cualquier cosa que ella suba nada más aprovechan para criticarla y para ofenderla ignóralos bloquealos afortunadamente gracias a dios en las redes sociales así como mucha gente se empodera porque ponen un huevito ponen una fotografía que ni es de ellos ponen la de su mamá la de su pareja la de su perrito la de sus hijos y ni siquiera sabes quienes son se empodera para andar criticando ofendiendo y diciendo cosas afortunadamente le pusieron un botoncito que dice bloquear los bloqueas y San se acabó el problema ahora vas a tener mucho que bloquear tú porque te están aventando hasta yo no sé porque tengo mucha gente que me está apoyando fíjese mire mucha gente mucha gente mire ahí está le estoy enseñando todos los comentarios positivos ok pues sí porque ya has borrado los negativos ya me di cuenta que borraste que te seguían porque te decían cosas si no soy menso no bueno no 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 la verdad no señor la verdad usted no pero además si alguien me dice una crítica constructiva yo la acepto si alguien se mete a mis redes sociales a ofender bye las redes sociales son mías es como mi casa yo no voy a invitar a alguien a que me ofenda sorry si tienes razón y por otro lado por otro lado don Cheto tienes más Alejandro García el actor colombiano golpeador don Cheto acaba de subir una serie de fotografías donde aparecen sus brazos lacerados rasguñados amoratados heridos y dice que todas esas esas laceraciones se las hizo Eileen Moreno la actriz que lo está acusando dice que esas fotos constan en el acta que él puso el 24 de julio porque dice que Eileen no es una víctima que él está en contra de la violencia de todo tipo pero dice si ella provocó la violencia si ella incitó a la violencia y si ella puso la violencia ella no se considera una víctima yo nada más digo dos cosas uno Alejandro a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa por otro lado no estoy diciendo que Eileen sea víctima porque quizá ella también agredió pero la fuerza de una mujer no se compara con la de un hombre y a mí me enseñaron que no se le debe de tocar a las mujeres sorry síganme en mis redes sociales arroba si soy Saeed si soy Saeed en Instagram Twitter démele like en Facebook mañana más información de los espectáculos pero regresamos con invitado a la cabina Doncheto ¿quién viene? El fantasma me gustaría que te colmaras andas muy acelerada denme un beso pues no beso Doncheto Doncheto entonces estamos bien contentos por ese detalle oiga quién iba a pensar porque su historia es regular se metieron todos su historia relativamente o musicalmente y pues nueva porque es considerado como un artista todavía pues nuevo mi fantasma porque usted era un trabajador de allí de apodaba árboles y no se se dedicaba a la poda del árbol y pero la cosa es que uno tiene sueños y cuando uno quiere lograr algo pues uno tiene que dedicarse al 100% y echarle ganas y entonces ahora ya que sin tener tanto año en la música ya estaba viendo su Instagram viejo donde quiera que se presenta llenos a reventar en México cosa que no es nada fácil para cualquier artista ¿verdad? Sí, está más difícil allá en México porque hay muchas hay muchas zonas que la gente no aprecia cierta música o no le gusta la banda o lo que sea pero gracias a Dios nos hemos pisado Guerrero, Michoacán Guanajuato este Jalisco todo Zacatecas todos hemos llenado gracias a Dios y pues es un placer y es un orgullo que la gente nos esté apoyando y es una chulada Le dio la vuelta a Estados Unidos con su gira esta de ranchando en la ciudad Sí señor y con llenos en todos los lugares pero se esperaba la misma respuesta en México le sorprendió eso a lo que voy se sorprendía que decía para mí qué hora no va a venir aquí ahora y de repente más cuando me llevaban para ciertas zonas pues yo como no estoy acostumbrado mucho a moverme tanto en México así pero cuando uno va como para Guerrero o algo aquí a poco sí me escucho mi música y sé que ya tienen otro tipo de música pero sí cuando llegamos estaba hasta atrás la gente y qué chulada y llegamos a otros lugares también y dicen yo pienso que aquí no me vas a poder y nadie cuando llegamos está lleno y gracias a Dios entonces ya estamos experimentando cosas que no esperábamos como por muchos lugares que también estuve en Zacatecas también en Zacatecas sí gracias a Dios la gente de Zacatecas muchísimas gracias oiga Fantasma usted está chaval o nomás pues la barba la barba le meto estoy joven como para bien correteado correteadísimo correteo por terracería ¿cuántos años tiene? yo tengo 26 no 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 me digan eso me digan todo la vida me digan todo la vida no es que es que es muchacho oiga muchachón chavalón no chavalón le voy a decir chavalón chavalón no chavalillo yo a los 26 cállate que hacía usted señor de provecho yo a los 26 vivía en Barcelona ay que cantaba dejó a Carmela en Barcelona con la por la piray de Barcelona oiga Fantasma 26 añejos de Bacardí viejón y este pero ya está reconstruido el motor como una tres veces ya se acabaron ya se acabaron las mías no no se ve chaval nomás pues la barba le da es la barba la barba le da cierta este cierto peso así masculino pero se la mocha y es un chavalillo es que somos hombres los hombres leñadores verdad usted es de por allá de de Durango verdad si señor somos la sierra de Durango pero si si hay carretera al ranchito donde usted nació o eso también nací en avioneta bueno pues normalmente uno puede llegar en avioneta pero es parte de la experiencia uno llega en avioneta más rápido pero si obviamente que si pueden pasar en carretera pero hay muchos arroyos tiene que pasar un chingo de ríos entonces pasan por bastantes ríos para poder llegar pero si hay nomás pura 4x4 llega para allá y tiene que estar alzadita a troca por si está muy grande el río no pueden poder pasar por eso cruzando cerros de arroyos he venido para verte palabras de honores que sí que canciones disfruta usted cantar fantasmas aparte de las de usted pues de la la forify a mí me gusta mucho cantar canciones viejonas oiga como ya cuando uno saca como la pajarera o este no sé la pachanga en el infierno o canciones no sé que le puedo decir de este Gabino Barrera todas esas rolas están bien bonitas a mí me gusta mucho yo escucho mucho la música vieja de Chalino le gusta obviamente si claro cuál le gusta su favorita de Chalino a mí me gusta mucho la canción a ver es que tengo bastante vega este está este Ignacio Parra Nacho Parra me gusta aparte es de Durango Nacho y Belén García todas esas rolas están buenas vega si nomás que obviamente tengo que estar enfocado en lo mío y por el mismo tiempo cuando me subo la troca todas las trocitas que tengo tienen los casetes ahora platíqueme de las trocas porque es una cosa que les apasiona a usted verdad a mí me gusta mucho la troca pero qué tipo de todas las viejitas que son como de las 79 hasta las 95 por ahí entonces tengo las 79 las 86 las 88 una 92 una 95 no le interesa a un Astrobank que ando vendiendo yo a lo mejor le interesa es un Astrobank 97 la agarraba tú nos déme unos 18 mil esos salieron como color sangrito como sangre y tiene como una reita así como morandita de mi 22 mil y ya se arma viejón ahora salen más caras las trocas ese tipo de trocas porque tienes que meterle mucho a arreglarlas tan buena y nomás la saca para afuera le tiene que metir un pecillo bueno porque se chinga algo o ya algo no está trabajando eso ya dejo a funcionar y está más cariñoso porque no hay partes sí pero lo bueno que pues yo las trocas en realidad no las muevo mucho ¿por qué no las mueves? para que anduviera remangado hombre oiga nunca estoy aquí andaba más turisteando que nada entonces pero sí cuando tengo chance sí hago ahora ¿usted es de los que arregla las trocas usted mismo o las lleva con raza que sabe? no la lleva con raza que sabe sí yo sé hacerle cualquier cosilla que se ocupa pero normalmente sí como cuando algo está fallando como la transmisión o algo así ¿para qué se considera usted bueno fantasma? lejos de lo musical bueno para lo musical este ¿qué le puedo decir? no para lo musical no porque ya sabemos que pues es bueno ¿verdad? no pero para el no se no gana no viejo ahí están los mire los hombres mentimos las mujeres más menten más pero los números no mienten viejón ahí nomás está la cosa pero usted para qué decir yo creo que soy bueno para que no sea musicalmente por ejemplo yo voy a empezar yo para que para empezar a darle como este confianza yo soy bueno para nada a mí me sacan de aquí me sacan de aquí y ir a soy una mendiga hoja al viento no sé nada viejón ni cambiar un mendigo foco de la casa este pues por eso escúchenme escúchenme ustedes porque si me corren de aquí va yo voy a acabar voy a acabar voy a acabar no para nada para que le damos chama con gusto ¿sí? sí claro de tubero tengo ya la tengo la jeta reventada se aplastó la tuba ¿para qué? ¿para qué se considera buenero? este yo pienso que como dice es muy bueno para los mandados para los mandados sí para que me manden a mí y mando a otro yo ahí se va haciendo la cadena ¿sí? sí bueno yo pienso que yo soy bueno como para escuchar a las personas más cuando estamos así como entre clic así cuando uno me quiere decir algo así me gusta mucho escuchar y si puedo ayudar con gusto lo hacemos ok bueno para los consejos sí está bien eso si jale está bien porque luego no cualquiera podemos escuchar pero semos bien chismosos semos bien chismosos mira por ejemplo si el de la tuba le platica al de la trompeta es que ir a Val traiga una almorró y traiga una almorrana reventada si el vato es buena onda se lo va a tener callado pero al rato la banda le va a decir a la almorrana porque si no se sabe callar ya le va a decir a la almorrana ¿verdad? entonces el guardar secreto ¿usted es soltero o casado mi phantom? estoy casado a los 26 ¿por qué te casaste? a los 16 me casé no chavalo ¿qué pedo güey? ¿a poco a los 16 casó? sí señor ¿y sigue con la misma? sigue con la misma mujer no pues que en las 45 ya andaba queriendo pues cacarear ya teníamos plumas gracias a Dios sí está bien viejo ¿y hubo boda y toda la cosa o nomás un chiste? se le chispoteo y no hasta ahorita no tenemos la costumbre más ranciera vámonos se la robó yo así me robé la mía fue por voluntad pero ya tenemos planes pues antes con qué íbamos a casarnos le ensañó el peinón de la 45 te vas pues conmigo pues no te vas pues y dijo no pues me voy ya si Dios quiere salió con su tinita de garras ya tengo planes si Dios quiere para laña que entrara así que chido no se vaya la reherlandizar viejo porque así muy ya luego lo invitan a la méndiga fiesta yo te voy a invitar personalmente te voy a traer la invitación palabra de hombre te voy a mandar que te recogen en una forma no no me manden que me recogen porque me da miedo estoy pensando que me están levantando viejo ya me mandó por usted no yo me viene asustado vale pero llega todo su equipo señores si vamos a ir todos que se acostumbra en las bodas como se llama su ranchito somos San José de Cañas San José no ni no aparece en el mapa vale no parece no parece pero una puntita nomás tiene que acercarte la mapa grande ahí sale brígido ahí nomás ¿quién es brígido? un señor el único que está yo creo ¿y quién va a cantar en tu boda? no pues yo canto allí ¿por qué te tratas de la raza? ok ¿qué dan de comer allá en los ranchos en las bodas? normalmente uno da barbacoa barbacoa dan frijoles de puerco y una salada fría y eso entonces pues lo que gusta normalmente ahorita he ido a muchas bodas y ya cambian las comidas ahorita ya dan como espagueti se están se están afinando mucho a mi me gusta que me den barbacoa frijoles de puerco tortillas y salada fría así se acostumbra y últimamente ya la gente dejó de usar ese tipo de comida ya no ya se están se están freseando mucho la raza yo me acuerdo que cuando yo estaba chico que hace poquito ajá te daban un taco con tres tortillas pues sopa de arroz mole y hámonos para damos ya el que era ojalá te tocara un pedazo de pollo o algo o de o en el moli pero no ni siquiera eso ahora los de la banda son unos porcototes para tragar son muy tragónicos salen los últimos le dicen uno si hay comida así para que le den a la banda no 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 ustedes ya tienen que llegar tragados al party porque no me te imaginas veintitán oye güey tragas la banda pero dile que todos tragan una loncherita no sé se desfalcan bien gacho a la comida luego llegan los invitados y como que ya no hay no pues los de la banda son como treinta y cinco ¿por qué lo he vivido? lo he vivido me desfalqué en un party después ya vienen cobrando dos mil bolas y todo que comer ya les di para que juegan ya con esto están cobrando mil quinientos y la hora ya esto es para que vinieran a comer ya bien de pe a pa como quiera que sea oiga este fantasma ahora usted gordo no es pero una varita de nar tampoco ¿cuál es su comida favorita? si se deja acá en la graña allá en México o no pues allá en México es donde come uno de más aquí no soy muy de ensalada que digamos y la neta no me importa estar flaco o gordo yo estoy así como estoy aquí me mantengo no está bien o sea no está gordo aquí está mi fuerte yo no me hago flaco ni más gordo ahí no mantenemos pero de comer ensalada no me gusta porque no sé con eso para comer ensalada pero en México donde quiera que vas en la noche son puros tacos eso es de rigor come unos tacos donde quiera ¿cuál es su récord de tacos? récord de tacos depende como esté creando la tortilla porque hay lugares que tienen la tortilla normal están las chiquitas pero si estoy hablando de las chiquitas con unas unas ocho y a la grande ponen con unas cuatro porque normalmente ya le ponen doble tortilla ¿y usted señor? ¿cómo decía la del ocho del halcón ¿cómo decía la canción del ocho? ¿uno se acuerda de la del ocho? ¿cuándo? sí ya sé cuál es pero me quiero recordar ya va a decir la de a mí me apodan el ocho por Prieto es la del sapo es el sapo ando yo por otro lado las puras fallas conmigo vale verdad buena ok ocho está bien yo me mi máximo máximo de cabeza me eché una vez 17 ¿qué? de cabeza viejo pero eso se deshacen en la boca bueno entonces ya cambió un poquito la plática ya agarramos confianza ya agarramos confianza eso se deshacen en la boca ¿cuál es el taco más perro este fantasma de cabeza al pastor de asada o sea de carne de carne asada ¿cuál es el taco a mí me gusta más los tacos de cabeza ¿puedo estrechar su mano fantasma? los tacos de cabeza el otro día el otro día le hice un aprieto de mi morro mío más chiquitío y le dije yo ¿qué quieres tú? ¿a dónde quieres ir? a un lugar aquí un parque divertido dijo quiero que me traigan los asteros de grango y tacos de cabeza ¡ay! le dije pues chulad le dije tú eres de los míos de chulad hizo un fiestonón oiga ¿cuánto se hizo murrillo? acá cumplí seis ese se va ese es el que está gozando las mielis de la música ¿verdad que sí? ese es el que está gozando ese me pide que compre unos carros y que diera un platístico un Lamborghini y compre el Lamborghini no viejo le compré una troca grande esos aumentados de los monster trucks esos que son grandes ¿pero de morros todavía? sí, sí para él y hombre casi me acabó todo sacarte atrás policía que le he metido está bien para esos pesos uno le da no pues parte yo chambeo por ellos para que ellos tengan lo que gusten y así es lo que es lo adopten Don Chito ahorita no tengo donde vivir yo no tendré un cuartito un cuartito allí viejón levesón es un cuarto bien que tiene televisión aire acondicionado ¿cuánto me lo renta? nada ay gracias oiga el fantasma va a andar ahorita va a andar de gira y va a ser en Los Ángeles vamos a hablar de la gira porque tiene una cosa muy especial esta gira esta serie de conciertos que anda por México y Estados Unidos que se llama Arranchando en la ciudad va a ser nada más y nada menos en un lugar que yo lo he llenado cuatro veces el Stay Puente de Los Ángeles si lo he llenado no quiero decir de qué el Stay Puente de Los Ángeles vamos a hablar de esa gira de todo el elenco que va a estar la banda está aquí nomás diokis vamos a que no estén diokis así que regresamos con el fantasma cabina el fantasma en cabina señores también con ¿cuánto fue la primera que compuso? este en realidad no me acuerdo muy bien porque nada más la compuso y se me olvidó pero después de esa seguía la cuarenta y cinco no ¿a poco la segunda que compuso fue la cuarenta y cinco? sí pero aparte la cuarenta y cinco ya fue olvidada pues se me había olvidado ya cuando pues me buscaron para poder empezar el proyecto pues empecé sacando los pedacitos a que me acordaba porque querían un corrido y le di esa y me dijeron que esa es la que querían pero usted tiene una historia este musicalmente hablando una historia este no rara pues verdad pero sí de empezamos empezamos bravo aquí pero usted quería ser cantante o no la neta pues sí me gusta el trabajo y siempre me gustaba la música a mí nomás que pues imagínese oiga ahorita en este en este momento en esta década que está pasando hay bastante competencia hay músicos antes antes ya todos sabemos quién era era este cualquier cosa los canelos estaban los tucanos los tigres y otros solistas como Jorge Gamboa o sea volvieron así toda la gente ya sabía quién a quién pues nomás eran poquitos ahorita te metes en la red infinidad todos los plebios de toda la gente de todos son cantantes y ahí está y ahí está lo peor bueno lo peor pero que no y todos son buenos y ellos todos son buenos y igual yo dije no hombre le dije ok vamos a ser cantantes le dije hay mucha competencia ahorita le dije pero gracias a Dios me apoyó mi compa Jorge de Bozamando que sabes qué me apoyaron ellos lo de la empresa afinarte sabes qué vamos a empezar este proyecto te jalas te animas ok le dije pues si me jalo le dije la cosa que yo creo que ustedes me aseguran que si vamos a hacer algo porque voy a tener que dejar todo para atrás que era lo que tenía que dejar la chamba y lo que me estaba dando de comer y mantenerme los viles y ponerle la comida a la mesa y usted corta yo era romero y cualquier cosa ahí en los palillos ahí cortábamos cualquier cosa que se ocupaba ahora nomás los fuma ahora ya antes cortaba los árboles ahora los fuma no 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 ve lo que digo para qué esta pregunta para qué hacen eso y si pero me dijeron sabes qué todo en realidad nomás están ríos si tú quieres en realidad triunfar uno tiene que dedicarse al cielo y empezó la 45 y empezó a jalar que hizo con la primera feria que se ganó con la 45 le compré una casa de mi familia ay qué bonito ay 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 ¿por qué la hace así señor? pues qué bonito es eso ¿verdad? como es que yo tengo un hijo que no sirve para nada ¿cómo querido que componga la 46 o algo que la componga la 46 aunque sea una trae la huella hombre como que era pero sí eso fue lo primero que compré ya después ya después de eso ya me compré mi carrito que quería y ya después gracias a Dios ahí fuimos trabajando y trabajando y pues aquí andamos todavía en la batalla y lo bueno que la gente nos sigue apoyando y le sigue gustando y ahorita ya estamos por soltar el nuevo disco el 5 de octubre vamos a soltarlo y se llama el disco Dolor y Amor y pues ayer estábamos estrenando la canción de Dolor y Amor sí, sí, sí Dolor y Amor que acá la estamos tocando si pasamos el segundo corte ya lo hicimos ya con el tercero también apoyó y lo fue muy bien gracias a Dios y ahí vamos con el cuarto y metimos para México también y también nos está yendo bastante bien entonces le dije buena señal es una bendición lo que está pasando entonces hay que disfrutar el momento y el nombrecito de Fantasma ¿cómo? fue nomás fue una cosa más como de Carrilla me la dieron de Carrilla y ahí se mantuvo siempre le tuvieron así como Fantas Fantasma ¿cómo estás Fantas? Fantas y así me decían todos por el más blanco y pues así se mantuvo ya nunca le quisimos cambiar el tipo de sombrero que usa ¿qué tipo? ¿cómo se le llama? se llama Fantasma el sombrero de Fantasma viejón sí es cierto no me queda a mí tengo una macetota de como para Pozoli la macetota no pues hola hola sí me quedó perdón si lo ofendí no viejón pero este tipo de antes que me vaya de aquí se lo voy a regalar viejón ¿por qué chilla señor? nunca me han dado nada y otra vez que me dieron algo fue un tiqui o sea ya yo aprendí muchas cosas es muy bueno está chido porque no todo pero este es un sombrero tengo yo a lo mejor me puedo equivocar es muy usado para allá como el que yo tengo es el sombrero de Saguayo Saguayo primo de Saguayo de Saguayo esto lo van a hacer ya vamos ya si Dios quiere ya para estas fechas vamos a tratar de hacer lo que podemos para poder venderlos este fin de semana estamos viendo ahorita para eso pero ya tenemos todos los sombreros hechos se llaman sombreros son fantasma y hay diferentes X hay unos de mil otros de cinco mil unos de quinientos de siete mil y van subiendo la calidad y la falda pues la hice mi falda como me gusta a mí la gente me ha pedido mucho y aquí tienen los escudos del fantasma aquí en la o el fantasmita que en la turquía ya va el fantasmita le ponemos la pluma y pues la raza ahorita últimamente me ha pedido mucho entonces decidí hacer la línea de sombreros que chido la neta también pero no es muy bonita calidad vamos a una cosa para que sea una cosa bien fantasma me regala el sombrero y me da un dólar por cada X ¿por qué? o sea si es de siete mil por siete aquí si es de cinco mil por cinco mil si es de cuatro mil pues hay cuatro mil aunque sea para todo y le voy a dar una firma mejor ok pues como que si está bien pero pues está el mejor ok pues oiga Fanto entonces vamos 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 tocando hacer tocar a estos pues que todos estén cobrando la mañana ellos cobran y cobran caro y todas que son 25 mil 25 mil oiga Fanto este recordarles algo que es lo principal la gira ranchando en la ciudad está por Estados Unidos de hecho mañana viernes va a estar en Lancaster California el sábado nos toca a nosotros de Los Ángeles en el Staple Center viejón 14 mil personas le caben en ese lugar mira con que vayan 10 estoy agradecido entonces hemos podido lograr llegar hasta el Staple Center en realidad uno nomás pues lo van poniendo en lugares y uno va viendo como vamos creciendo ya salimos de los antros chicos y ahorita fuimos ya a las arenas y fuimos ya a unos triatos y ahorita estamos llegando al Staple Center es una cosa que está muy grande el detalle entonces es algo muy bonito y por lo que está sucediendo ahorita es una bendición y pues estoy bien agradecido con todos por ese detalle oigan Fanto entonces ahora no es lo mismo tocar en una yardita de alguien que en una club que en el Staple Center me imagino que también como espectáculo también tienes que echarle más ahí producción si pues claro yo en realidad el sábado el día del Staple Center va a ser Jaripeo Baila va a haber toros y todo ese detalle dentro del Jaripeo entonces pues ahorita estamos haciendo lo mejor que podemos dándole un espectáculo para la gente para todos los niños que van a los señores mayores a los muchachos y las muchachas entonces vamos a hacer un show de los toros y eso y después vamos a hacer lo que es toda la presentación de los cantantes que van a estar con nosotros Voz de Mando mi compa Canal en el Potro de Sinaloa va a estar Canales y su servidor en el Potro de Sinaloa va a estar entonces aparte de eso tenemos una sorpresita ahí que vamos a andar haciendo entonces pues la gente que quieran ir este sabadito no se lo pueden perder ahí en el Staple Center y pues ya dijo mi compa aquí el viernes vamos a estar en Lancaster y el domingo en Colusa, California Colusa, Capas Sacramento está Colusa sí señor ahí vamos a andar haciendo también la gira oiga y no van a estar los austeles de Durango allí en el evento eh calmados ya no está quemando el detalle neta ay señor neta ya no me de los 7000 no mándeme 1500 por mes Juan que se me quite va perdiendo tengo una sorpresita ahí este a mi sobrino de los austeles de Durango ahorita son sobrinos es sobrino de la acordeón órale Juan Luis no me gustaría conocer a sus camaradas son tocayos de panza también entonces sí entonces si Dios quiere lo voy a pues no no voy a decir nadie no diga nada mejor que indiscretos ustedes señor no sirvo para nada pero verdad bueno es que yo no sabía pero también va a estar en las nominaciones de premios de la radio ah sí en Guadalajara y va a andar tan tan vamos a estar en los premios de la radio y gracias a Dios estamos también ya nominados para los landing grammys y estamos bien contentos por eso un buen año una chulada una chulada y que hay que disfrutarlo por eso ahora dije voy a llevar la banda con mi compa don Chete sí pues y ni a chanza le hemos dado a los muchachos pero voy a tener de comer no está bien ahí tengo un taquero fuera por eso me cae bien usted viejón cuando haga un taco de cabeza ahí está panza aventurera ya está yo lo voy a invitar vamos a ver si si va o no pues de bien a bien yo oye usted y los austeros de Durango tragando tacos y que el taquero usted que ya está temblando las manos de miedo cuánto más cuánto más cuánto llenas estas panzas oiga sí 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 machín oiga el Staple Center el sábado mañana viernes en Lancaster y el domingo en Colusa, California ranchando en la ciudad con el fantasma con cuál nos despedimos mi phantom pues qué tal si nos echamos este dolor y amor dolor y amor no se aloquen al pasito ok échale macizo mis ojos te estoy mirando mi sentencia ya no quiero escuchar en la de tus labios solo que un día a mis pies escuchar con dolor que tu amor y mi amor hoy se dicen adiós no sé por qué dolor y amor siempre se juntan ¿qué le dirás de mi pasión los que preguntan? hace falta que nos paguemos con rencores tú eres libre de marcharte si lo quieres no me importa sufrir pues ir donde vas no me voy a morir si a mi lado no estás eso oiga la banda ¿cómo se llama? es el fantasma y su equipo armado es mi banda equipo armado viejones qué chulo toqué con esto ¿cuándo van a la casa? nomás a una carne asada y se lleva los instrumentos por si acaso una cancioncita de son la pava la pava la pava en vivo señor señores 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 el sábado le estoy posete ranchando a la ciudad para que no se lo pierda voz de mando el fantasma canales también viejón canales el potro señaló a gran amigo también mi copa el potro y las sorpresas también por ahí que van a ver que no queremos decir pero nosotros soy su fan me gusta mucho cómo canta así rancheramente viejón muchas gracias le hacemos ahí la lucha porque es el estilo de música que me gusta entonces gracias que tú pudo tener la oportunidad y el provee y para poder hacer lo que me gusta y poder cantar canciones al estilo viejo y que a la gente le guste porque hay mucha raza que se juega olvidando ese estilo viejón es que cuando se juntan las cosas es cuando se juntan ciertos factores es cuando sucede esta magia porque por así decirlo pues la magia que usted es un vato de rancho que le gusta ese ambiente que se viste así y que canta así eso embona muy bien nomás no se va a fresear porque luego se fresea la primera vez que viene traiga sombrero esta vez que vengo a traer con usted también traigo sombrero entonces yo lo traer lo veo ya con su saca peinadito y nomás que le devuelvo los 1500 que me va a dar ahorita oiga fantana mi respeto y mi amor imagínese que se quita el sombrero uno con los pelos parados los pelos parados que le va muy bien en el staples y que sea el ¿no va a ir? voy a ir obviamente voy a ir ya desde cuando me dijo que iba a tener el staquero ahí va a ir ese día ¿ahí me vas a ver? ¿afuera? ¿si se puede o no? si se puede yo voy a llevar el taquero palabra de hombre nomás porque lo quiero ver cantar a usted no por el taquero se va a desvelar señores no señores no señores tengo hasta las 9 y media para desvelar mi oiga mucho éxito a todo el equipo de Afinarte Music este y en este reto que de seguro que van a salir muy bien librados de el Steps Center en el día sábado con todo el apoyo de los cuatro radioescuchas de este programa gracias Fantasma y que sigan los éxitos viejones muchísimas gracias por la gran la gran atención ahí estamos a la orden ahí estamos el Fantasma en vivo señores oiga familia buenos días buenos días ¿qué trae señor? ¿por qué lo veo así como que tristón? no ando aguitao ¿de qué voy a andar yo? acabamos de venir de algo alegre la abandono aquí es que estoy triste porque ya salió el ranking de la FIFA y México está bien abajo ay señor ¿y cuándo está arriba? pues sí verdad tienes razón señores tengo el ranking de la FIFA en nuestro segmento rellenando a nadie le importa ah no ah eso sí que no señor a nuestro segmento rellenando el show no ¿cuál rellenando el show? no tenemos de qué hablar ahí les va vamos de Navidad señores puro relleno por primera vez en la historia dos equipos comparten la primera posición los dos tienen la misma cantidad de puntos Bélgica y Francia de hecho no hay segundo lugar está primer lugar Bélgica primer lugar Francia tercer lugar Brasil no hay un segundo lugar Cama Cama señores entonces el ranking de la FIFA está en la siguiente pero por qué Bélgica si tampoco hizo nada Bélgica anda al millón tercer lugar en el mundial y acaba de ganar todos los partidos con los que se han enfrentado en la liga esta en la liga en la esta donde están jugando ahorita las fechas FIFA señores primer lugar Bélgica y Francia Francia y Bélgica comparten la primera posición tercer lugar Brasil cuarto lugar Croacia fíjate Croacia es que les atacó 4 o 6 cuánto les metió España quinto lugar Uruguay bien por los uruguayos la garra charrúa sexto lugar Inglaterra Portugal en el 7 y Suiza en el 8 España en el 9 Dinamarca en el 10 Argentina en el 11 yo no sé cuánto tenía que no miraba yo Argentina en el 11 Chile en el 12 empatado con Alemania los dos en el 12 en el 14 y Colombia y en el 15 y México ahí sabía donde voy Chile ni fue al mundial cómo es posible que está arriba de México no es lógico porque ha estado ganando das true das true no puede ser no sean haters no sean haters I'm not haters I'm just saying así está la cosa qué opina Giselle ay señor a mí me viene valiendo o sea cómo le explico no debería de valerte ¿por qué señor? deberías de tener empatía con todos es como a mí todo lo que dice ahí no me importa ahí le ando ahí le ando dando yo por su lado le doy por su lado porque seamos un equipo y debemos de apoyarnos pero hay que recordar que estaba México en el 17 entonces subió bueno así está el ranking de la FIFA próxima hora ¿qué tenemos señor productor? jueves de misterio no señor jueves de misterio ya hubo no tuve yo al fantasma no soy graciosa ya hubo ya no soy graciosa oiga familia buenos días creo que está doña Pepa allí pásamela por favor tengo hombre doña Pepa doña Pepa llegó a tiempo bueno hola doña Pepita ¿cómo andan mis hijos? ¿cómo andan doña Pepa? con mucho hambre ay no sabía que usted me andaba remedando mi macho es que le remedia a todo el mundo doña Pepa qué barato qué barato no se crea doña Pepa tiene una voz usted bien bien debe decir bien varonita tiene una voz bien perrona bien varonita correcto ahora hasta de lagrimita me está diciendo donchito bueno yo puedo ser yo puedo ser costel en mi pancita revolotean panzota maripositas mariposones no ni esa panzota revolotean muchas águilas es puro cóndor a puros cóndor a bolivianos oigan hablando de águilas cóndor de todo esto qué creen qué creo les preparé puros platillos exóticos mis hijos a poco son los que me cuachelangan a mí sí sí señores y voy a empezar con el chino ¿cómo andes mi chino? aquí pero a mí nomás manden un caldito de pollo no 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 cuál caldito de pollo fíjate que te voy a mandar un platillo ultra exótico mi chino precioso mira carne molida de culebra pero no es cualquier culebra ¿mordida o molida? no molida molida pero lo que te voy a mandar es un pitón mi chino te habla chino estamos hablando de comida exótica chino te tienes que dejar llevar y te vas a comer el pitón sí exactamente y aparte ¿sabes cómo le llamo el platillo? ¿cómo doña pepa? combate japonés mi chino mi giselona por el pitón combate japonés ¿por qué? pues el zumo ah bueno ah bueno está bien sí vas a querer gracias y hasta ahí ¿qué le va a dar? dice que te lo quieres y platillo una zapita de verduras a mí no me gusta el pitón no tú ay 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 para que nadie ríe a ti también te traigo un platillo ultra exótico mis ahí preciosísima a ver doña pepa huevos con chorizo ¿y eso que tiene exótico? es que tiene exótico ay es que los huevos son de toro mis ahí ah bueno ¿y el chorizo? el chorizo es de pepe ¿cómo? ¿de pepe? es que así se llama mi cerdito pepe de pepe ah sí o sea de pepe el toro exacto mis ahí preciosos hasta ahorita le entendí que menso soy hasta ahorita hasta ahorita hasta ahorita oye mi Giselona ¿cómo es la hija? muy bien doña Pepita ¿y usted? bien fíjate que a ti te voy a traer mi especialidad platillos exóticos a ver ancas de rana ¿ancas? ¿qué son las ancas? ancas de rana o de sapo pues a este platillo le llamo alucinaciones leguinsky alucinaciones leguinsky ¿por qué las alucinaciones de whisky? pues no te acuerdas que leguinsky ve zapitos en la casa blanca ay doña Pepa ay doña Pepa me va a dar algo doña Pepa soy apega en la casa blanca no hay sapos ella se los alucinaba pero ella ¿ah sí? te voy a mandar esas ancas de rana buenísimas marinadas ¿ok? ay pero es que como que me da asquito comerme la rana a ver dígale te lo vas a tragar te lo vas a comer se acabó tres cosas te has metido en la boca no te hagas yo no me yo no paso de camarón y pollito y pescadito de vez en cuando ay mira oye mi donchito ¿cómo anda? aquí está su mero que hubo ay mi donchito que vocerrón ay mi donchito fíjese bien el platillo que le preparé lo llamo el platillo Diego Armando Maradona fíjese muy bien Diego Armando Maradona lleno de coca ¿por qué? ¿por qué Diego Armando Maradona? cocodrilo zarandeado y espérenme la guarnición perico en salsa verde vámonos vámonos Ricky va a andar bien alteradote al ratito mi donchito vámonos Ricky si le gustó o no le mando un beso mis hijos ¿le gustó o no? pues dirí doña Pepa yo la amo tanto que lo que me dé me trago hasta veneno güey si quiere darme ay Dios mío eso es amor eso es amor muchas gracias mi donchito pues les mando un beso nosotros también doña Pepita tengan muy bonito fin de semana mis hijos ¿cuándo va a venir usted para acá pues con nosotros? pues mire prometo que con esas palabras la próxima semana estoy en sus piernas mi donchito no diga en cabina diga en cabina porque se puede prestar ay en cabina perdón ahí voy a estar en cabinota ajá en cabinota en cabinota en cabinada en cabinota se vio más todavía pero doña Pepa no le mejoró nada esa doña Pepa oiga entonces ¿qué tenemos al regresar? gracias doña Pepa jueves de misterio pero si ya tuvimos al fantasma no el es invitado oiga ¿le puedo cambiar mi pitón por su comida? ándale no me gusta no se va a gustar déjate llevar y empezó ahí este probando 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 es que si no pruebas no le vas a encontrar el gusto como dijo un señor del rancho era pues dice un señor del rancho pues dice que era gay y un día le dijo uno pues le trae a Ana Carrilla y que le dice uno mira escucha esta y le dijeron pues ¿y tú cómo te hiciste gay? y dijo él pues preguntando y así ya los cayó a todos así los cayó y tú ¿cómo te hiciste gay? preguntando vendía aguas frescas no vendía fruta picada así y la gente preguntando así como tú así empecé le aclaro por su comentario tan primitivo la gente no se hace gay no pues pero fue como un chascardillo un comeback de que él en esos años 80 era como que el que vendía fruta era así ay el gay que viene fruta ahorita no o sea tratamos en otro en otro en otra etapa de esta época de la vida donde podemos convivir yo soy el vivo ejemplo de que puede haber una convivencia entre heterosexuales y homosexuales tengo aquí a Giselle que ella es una femenina el chapis está en duda y tengo a dos homosexuales aquí es el chino y es ahí y yo convivo con ellos como si nada si es cierto estoy equivocado señor machito hombre de que nací hasta que me muera yo creo que tú eres heteroflexible chino yo creo que tú ya pedo ya pedo ya ahora yo te tengo una pregunta a ti puedo hacerte una pregunta así medio rara las que quieras porque vamos a hacer porque irin de que se trata la vida si no de aprendizaje eso sí y de que alguien nos saque de ciertas dudas échale ahí te voy a hacer una pregunta a ti un hombre un fiat y escúchala bien por favor lo estoy escuchando perfecto un hombre que ya con unas copas encima con unos alcoholes encima se le se cambia cambia su sexualidad sus gustos sexuales voy a ser más específico ajá a ver si si ya borrachos se les voltea el barco como dice uno vulgarmente él él que es es un sexual reprimido o nomás hay una inhibición por él o desinhibición más bien por la borrachera los borrachos y los niños siempre dicen la verdad no hay borracho que trague fuego entonces si le gusta borracho es porque sobre él le gusta pero no se atreve a hacerlo a ver vamos puedo hacer podemos hacer una encuesta ándele ándele pero más adelante nos debe el jueves de misterio no sé no 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 el jueves de misterio se los voy a pagar señor se los voy a pagar porque se los debo de pagar entonces vamos con la encuesta vamos a hacer una encuesta el día de hoy entonces ¿cuál va a ser? la encuesta es a modo de curiosidad a un hombre porque también hay mujeres tú yo vas a decir que a un género si a una persona con unas copas encima se le voltea el barco si está bien decir voltea el barco lo estoy diciendo mal sí sí se le chorra la nieve se le voltea la canoa se le voltea la canoa se le voltea el barco se le voltea la nieve se le voltea la nieve ¿qué más podemos decirse ahí allí? este le gusta reversea con la cajuela abierta maneja de reversa si a una persona que con unas copas encima reversea con la cajuela abierta es es gay de closey o no ¿está bien allí? órale pues esa es la encuesta el día de hoy vámonos a las líneas telefónicas número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055 regresamos la encuesta piratona con Don Cheto al aire vota participa opina llama que al cabo los resultados no le servirán de nada a nadie la encuesta piratona con Don Cheto al aire oiga estoy voy a poner el videito con el emoji de Don Chet este para que la gente lo voy a poner encuesta hoy jueves 20 ¿de qué estamos? ¿de qué? de septiembre señor septiembre tengo una pregunta dígame ¿a qué se debe su pregunta o su encuesta? porque gira resulta que una vez esto no debo de estarlo platicando pero ya estoy encarrerado lo voy a platicar ajá una sobrina mía rentaban una rentaba un cuarto le rentaba un cuarto a un vat a un señor un señor ya de 55 años ya ya alguien grande entonces un día ella pues tú sabes cuando uno renta vive en junta y renta cuartos pues tú en tu cuarto y el el que renta tu cuarto vive solo pocas veces y lo ves él en su mundo y tú sabes ¿verdad? entonces mi sobrina esa mi sobrina ay no debería traer yo sí ya dígalo no más no digan nombres pues ahí está les va a dar risa pero no es para risa ¿ok? mi sobrina dice que un día ella llega no más bien sale de su cuarto porque como que todo estaba muy silencio y ve caminar a su inquilino el señor de 55 años tienes horas ciertas 100% lo ve y nota algo en él lo ve en la cocina caminando hacia la cocina y nota algo en él traía las uñas pintadas las uñas pintadas el señor de 50 y tantos años las uñas pintadas entonces mi sobrina como que como que ella se fue a la cocina a agarrar algo de tomar y algo y lo vio que él estaba comiendo y que estaba preparándose algo a comer y traía las uñas pintadas el señor entonces mi sobrina le dijo oiga don fulano trae las uñas pintadas y a veces uno como es bien obvio la pregunta me preguntó y que él dijo ah sí sí es que me dijo el doctor fíjate y no es malo que le dijo el vato me dijo el doctor que los diabéticos nos tenemos que pintar las uñas tú crees tú crees que eso esté bien vale esa fue su excusa que según él porque el doctor dijo que los diabéticos se tienen que pintar las uñas porque les ayuda en no sé qué su presión arterial un chorototote un chorotote que no iba que no tenía que ver no tenía que ver las peras con las manzanas ahora ese señor que eras tú ojo de loca no se equivoca no señor a ver la jotería nada tiene que ver con la sexualidad discúlpeme no no hay gente que se pinta las uñas como Bad Bunny hay gente que se pinta las uñas pero un señor de 55 años no importa señor rojas rojo carmín como mis labios hay gente incluso que se deja las uñas largas hay gente que incluso usa bolsa hay gente como el chino que se opera y se depila la ceja eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver con la sexualidad la sexualidad es de quien te enamoras y con quien tienes sexo quien te atrae no del comportamiento que tengas ahora ahora ahí te hago una pregunta a ti si esa gente tiene una represión sexual entonces lo de ellos es sentir atracción por el sexo del mismo sexo o porque no más cuando andan borrachos se les suelta bueno señor porque el alcohol es un relaja es un relajador de emociones y de cosas que voy voy con Julián línea número 8 amigo Julián buenos días es una duda que traemos aquí amigo Julián que opina buenos días viejón buenos días buenos días buenos días chiquita un saludo un saludo para ti chino narices de chile relleno como estas chino esta bien perrona mi nariz esta bien chidota ok ok bueno cuéntanos tu cuando has salido del closet yo la he mirado en los night class pero mas en mujeres ya cuando uno voltea a verlas yo también he pepenado besos y besos con el alcohol si es cierto no tu si también en la mujer se da eso pero la mujer pues es que ellas pues son no 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 es lo mismo señor no es lo mismo como no si será es de sim entre ellas ok la verdad señor es que se coánime la cosa tanto hombres como mujeres así así es ok voy con idolina lina número 7 idolina tiene un amigo que ya ha prendido y en la barra idolina cuál es su qué opina usted yo opino que si son reprimidos porque conozco uno que apenas lleva tres cervezas y empieza a querer a besar y abrazar a cualquier persona que se encuentre hombre ahora también señor no será que el alcohol también hace que unas personas así cachondeen fíjate aquí me mando un mensaje a través del facebook que yo pido a los del facebook que se metan y vean el video que subí hoy que dice encuesta hoy jueves 20 de septiembre dice nuestra mi amiga jani jani ftz así se hace llamar ella dice don cheto no creo que sea gay nomás mayatón no sé que sea mayatón pero bueno o lo mismo dice el alcohol no ayuda nomás anima el alcohol no ayuda nomás anima lo que le decimos es que te relaja ahora no quiere ser gay necesariamente y puede ser bisensual bisexual no sé don cheto yo la verdad es que la bisexualidad me parece muy conveniente mucha gente dice que es bisexual para sentirse una rayita más hombre y eso no es verdad o sea ahí no puedes tú decir que la bisexualidad no existe no a ver la bisexualidad existe en países como Europa como otros lados don cheto la mayoría de los latinos se creen bisexuales para sentirse una rayita menos gays que los otros no porque realmente sean bisexuales la mayoría de la gente de Latinoamérica que dice que es bisexual es porque no quiere afrontar que realmente lo que le gustan es las personas de su mismo sexo I don't know Rick I don't know Rick no la bisexualidad es claro que existe Saeed well it depends que a lo mejor a uno se le sale más conveniente decir y depends yo creo que sí es como todo muchos casos o yo creo que el más del 80% de los casos de bisexualidad son gays son gays reprimidos que lo que quieren es nada más esconder lo que realmente sienten que vamos a las líneas telefónicas vamos con Mariana que dice que unas amigas que en Saquevali ahora las mujeres son las que están saliendo más que más oye Mariana cuenta Mariana hola Don Cheto bienvenida Mariana a ver platícame de tus amigas sí fue unas compañeras de trabajo que salieron a tomar y se emborracharon y se besaron pero eran eran mujeres o hombres amigas compañeras de trabajo eran mujeres las dos compañeras de trabajo y usted las miraba sin eso y todo bien ¿verdad? una estaba una está casada y la otra está soltera vaya bueno aquí nuestro amigo me trajo una corralejo no sé qué quiera que haga yo con ella ¿será que quiera y que le quiera le voy a tomar y voy a ver qué sucede ¿qué reacción tiene? a ver este corralejo a ver si se le suelta el putis Don Cheto a ver si ya se suelta un poquito ¿qué? nomás estragitos yo una vez para sentir el power a ver qué es lo que sucede yo no tomo yo no tomo porque no le saca cállate guango alguna reacción a detener cuando toma voy con Miguelón desde Oregón unas celadas con mi compa Chore cuadra bien tranquilo con mi compa Miguelón Miguelón ¿usted qué opina? sí, buenos días buenos días vale oiga este Don Cheto no solamente el alchino que se ya que se ya de Cere le pasó su comisión por referirla a la ley 107.9 ¿a de Cere? no ah ya 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 oiga Miguel y hablando de hablando pues de huevos con salchicha ¿qué opina de lo que estamos hablando? no yo yo pienso que sí que sí este que son como reprimidos porque la mayoría de los que toman se acuerdan de lo que hacen y ni modo que no se acuerden cuando cuando se están declarando con otra persona usted digo no quiero hacer la pregunta tan directa pero usted se emborracha y usted es normal ¿verdad? de hecho yo no yo no tomo ningún queso yo tampoco vale yo también yo le sacateo yo le sacateo él le sacateo no vaya a hacerlo de malo voy con Serapio que dice que tenía un amigo cholo y que no van a creer lo que hacía el cholo Serapio ¿qué onda Don Cheto? viejón ¿qué hacía el cholote y tumbadón aquel cara de matón cuando na pedo? eh Don Cheto no era una cosa increíble tenía esa historia de que mataba y hacía de todo y vendía droga y todo pero pues a última andaba entrando a los compas vamos a piquear y porque ya decían que se le volteaba le volteaba vale no sé si se le volteaba pues ahí era yo no quiero decir es que la casualidad Don Cheto así como dijo el compa yo conozco muchos que salen cholos de su casa y en la noche se visten de Marisela en el tempo sí sí Don Cheto sí conozco varios peluca todo o sea barbones embotados con guayabera así y en la noche entaconadas mira vale allá en un rancho había un no voy a decir que juega la sauceda porque si juega digo no juega porque no juega pero había un vato que ya ay es que yo me va no su familia me va me va no va a decir nombre no pasa nada ok en un rancho que no es la sauceda es la la sauda la sauda la sauda había un vato que ya pedo lo que hacía él borracho como que le entraban estas ganas como que se convertían en no nombre y lobo pero en la loba de Shakira a todo lo que él hacía asaltaba a los trausentis a los chavalos que venían de echar rama de echar lío de platicar con la novia en las noches se escondían en las esquinas oscuras del rancho y con un verduguillo con un cuchillo un verduguillo y cuando pasaba uno de sus novios que ya venían de solo allá en la noche y ya de hablar con la muchacha le salía con el cuchillo y le decía ey te mochas o cuello te mochas o cuello o sea él pero el novio o sea el muchacho quería que a él pues lo ¿verdad? le dieran amor pues amor y pues pues uno cayía digo digo a ver a ver pues con el cuchillo le pese vale señor entonces ¿qué onda? y pues uno ¿qué pues? pao pao me agarró una vez vale la pregunta ¿cuántas veces lo asaltaron? mira una vez me agarró a mí y me sacó el cuchillo vale y me dijo ey ¿qué onda contigo? y le dije si no si no te voy a matar le dije ah me ando busqui busqui ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿la violencia? no no te creas ahí what you take on this compa son gays reprimidos o nomás hay un valor porque el alcohol da un valor el alcohol el alcohol da valor para muchas cosas para aventarte y hacer tonterías ¿será que nada más es una cosa que no entendemos porque tiene que ver con mucha química o que sea una represión ahí sexual lo que pasa es que tenemos muchos prejuicios don Cheto lo que tenemos que hacer es dejar a la gente vivir lo que sea si a ti te hace feliz besar a alguien bésalo no significa que eso te vaya a quitar nada ni si te va a caer la boca ni te vas a enamorar la sexualidad vuelvo a repetir está de quien te enamoras y con quien compartes la cama that's it pero si yo si yo tú me ves así bien a mí y ya borracho yo empiezo ahí a payasear y a dar besos a mis compadres no pues usted pídame y nos casamos no 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 pero yo que soy que soy bueno pues usted es una reprimidota una reprimidota ok nomás quiero despedirme con un mensaje de un amigo que dice por acá don Cheto yo soy bisexual 100% y hago todo lo que tiene que ver con heterosexuales veo pornografía heterosexual tengo novias tengo amigas con derechos y yo no estoy de acuerdo con Saí yo no estoy ni una rayita de ser gay 100% me gustan las mujeres de pe a pa pero también soy bisexual bueno don Cheto yo nada más le voy a platicar muy chiquito y muy corto mi caso yo tuve muchas novias muchas novias yo me de sexo con muchas mujeres ay Saí yo pensé que eran de salvan la cuestión es que cuántas veces me he cambiado el rollo es que yo no me enamoro de las mujeres porque tengo muchas hermanas y para mi son como mis mejores amigas o alguien que tengo que cuidar y proteger entonces yo me enamoro de los hombres entonces ahí está definida mi sexualidad mi sexualidad es de quien me enamoro ve lo más que lo menos que puedas venir a cabina no vayas ser que te enamores de mi yo no te voy a poder responder hijo no voy a poder todo lo que ocurre en nuestro país nos preocupa y la que se ocupa de la información es la guapa escultural inteligente periodista abogada y se la sabe de todas todas desde el Terry Ingrid Laspert en Don Cheto Cuatro sismos en México también el tráiler de la muerte para eso tenemos a Ingrid Laspert con toda esa información ¿qué tal Ingrid? Mi querido Don Cheto ¿cómo le ha cambiado la voz? Es la bella es la bella Giselle Ingrid Laspert que estoy acá alegando yo con el ingeniero que de unas cositas pero este ayer hablamos un poco del supuesto tráiler de la muerte que está causando indignación en Jalisco Ingrid Laspert ¿cómo está mi querida un saludo por supuesto y un beso a la Giselle una preciosa bueno pues sí tenemos rápidamente dos breves que hay que comentar muy rapidito porque bueno en lo que va de la madrugada en cuatro horas se reportaron cuatro sismos simplemente hay que decir que el mayor fue de cinco punto tres sin embargo hasta el momento no se han registrado pues ni víctimas ni daños materiales pero todo esto alrededor del estado de Chiapas y por otro lado también en otra breve rapidita lo del tráiler porque bueno yo les había dado la noticia de estos 157 cadáveres en un primer tráiler bueno pues resulta que ya apareció un segundo tráiler que se suman y ya son más de 440 personas las que están en estas condiciones pero lo que no sabíamos es desde cuándo están estas personas dentro de este tráiler resulta que ya nos enteramos de toda la historia completa y son las autoridades las que metieron a estos cuerpos víctimas de delincuencia organizada dentro del tráiler de refrigeración para mantener los cadáveres porque como les había dicho yo la morgue pues está completamente out de su capacidad está llena de su capacidad entonces desde junio junio del 2016 está rentado este tráiler de refrigeración para meter ahí a las personas lo cual ha causado imagínense son 3 mil pesos diarios de renta 2 millones de pesos gastados para poder tener a estas personas ahí imagínense lo que implica en cuanto a riesgos bacterias una cuestión de sanidad pero sobre todo por supuesto que ya los que se manifestaron fueron los de derechos humanos porque es increíble que a más de 3 casi 2 años de distancia 2 años y medio de distancia estén estén estas personas dentro del tráiler es una cosa indignante Ingrid de hecho corrieron al director del CEMEFO y él dijo una cosa señores si me corrieron está bien pero yo nunca ordené los cuerpos en los trailers de refrigeración o sea que no fue su orden Ingrid no fue la orden del servicio forense pero la fiscalía está enterada y ellos fueron los que rentaron este trailer entonces bueno ya son dos ahorita ya están en las instalaciones del servicio médico forense en los patios porque en su momento pasaron de bodega en bodega hasta que los dejaron en este fraccionamiento y fue cuando la gente se enteró pero a mí me parece esto una nota verdaderamente del terror don Cheto pero bueno eso comentarlo muy breve la nota que les tengo hoy es acerca de Garibaldi que es ya desafortunadamente narco Garibaldi y por qué porque es la mafia principal en el centro de la ciudad y todo en torno a un lugar que se llama La Perla que yo he de decir que fui un par de veces en mi juventud don Cheto porque se ponía muy bien el ambiente pero resulta que ahora son cinco mil las personas que los visitan todos los días y llegan hasta siete mil en un fin de semana y es la zona de narcomenudeo más grande en la ciudad donde está la unión de Tepito por supuesto el Betito que está recluido en un penal de Veracruz pero que está operando desde el centro de readaptación y la fuerza antiunión de Tepito encabezada por el Tortas que son los que se están ahí peleando este lugar se surte marihuana cocaína heroína y también droga cristal y bueno pues en este lugar cerquita es donde se dio este ataque de que les habíamos comentado donde mueren seis personas y bueno los archivos de la procuraduría dicen que este lugar pues pertenecía a la unión de Tepito hasta diciembre el grupo de Tortas asesinó al lugar teniente para quedarse con la distribución de este lugar en este lugar y era un narcomenudista que las autoridades identifican como el Richie pues es como el que ahí como todo el mundo llega pregunta por el Richie y le dan lo que quieran después de esta famosa limpia que hizo la autoridad de Garibaldi porque hay que decirlo yo decía que bonito está Garibaldi hicieron el museo del tequila y ya está todo muy limpiecito pues limpiecito por fuera pero por dentro estaba más cochinón que nunca y bueno pues después de las ejecuciones que se han dado y de lo que sucedió recientemente el viernes pasado han reforzado la seguridad sin embargo se sabe que esta unión de Tepito y esta fuerza ante unión ya están tan metidos ahí que aunque se han desplegado más de 50 unidades para vigilar la zona pues seguramente seguirá operando este lugar en Garibaldi que pasó de ser el centro de mariachis al centro de distribución Sí, es que ese tipo de centros Ingrid donde va mucho mucho turista y donde hay mucho mucho movimiento de gente pues también allí son donde ellos hacen su agosto vendiendo drogas vendiendo drogas y haciendo estos actos delictivos por eso es que si ya lo vemos ya fríamente calculado no se nos debe hacer raro que en un lugar como Garibaldi haya enfrentamientos entre el crimen organizado que se quiera apoderar de esa pequeña placita que para ellos significa un ingreso muy muy grande muchas gracias bella Ingrid nada que agradecer les mando muchos besos a todos el día de mañana con más información y dígale a la gente que pues sigan ya vi que me puso mis likes don Cheto ya le quité el castigo sus likes ahorita va a poner hasta comentarios nomás de mi quebrada para que vean le mando besos muchas gracias Ingrid John Bajulasper Ingrid John Bajulasper síganla en su Instagram así como yo ahorita voy a darle su respectivo este starqueo a nuestra bella Ingrid John Bajulasper en Instagram oiga familia buenos días aquí sacando la puerca al agua yo solo porque estos costalones que tengo yo aquí no soy un panado aquí hay una realidad señor vamos a quemar vamos a quemarnos todo vamos a sacar los trapitos hasta el ingeniero mate aquí no dice nada usted nos pide que propongamos cosas le damos ideas aquí todo el equipo y nos da el avionazo les voy a decir lo que yo lo que yo percibo le dije al equipo y yo oye muchachos de que hablaremos para el jueves del misterio de que hablaremos y el chino no sé no sé no yo le dije espérate espérate y luego Giselle ay de la acentología le dije no si es un tema más pues está chido más de que tengo que estudiarlo y luego hablen del camión de los muertos tú crees que sea un tema no le doy uno nomás por y el chino sale de la llorona le dije saben que no sirve empanada y el ingeniero no dijo para nada sirven ustedes espérate y don Cheto dice ya sé vamos a hablar de extraterrestres la semana pasada habló de extraterrestres señor hasta acá hasta acá que traes en la nariz traigo traes algo ahí algo blanco algo blanco no fue no fue extraterrestres en sí fue un caso de que te rapen los extraterrestres probablemente yo dije que era o demoniaco o del otro mundo pero yo tengo lo bueno es que no ocupo bullies para nadar sabe usted como las mujeres cuando nos preguntan que queremos comer tú escoge y ya dan sugerencias y los mandamos al Congo entonces para qué nos pide opinión al Congo iren ya sé de qué voy a hablar el día de hoy en nuestro Jueves de Misterio esto va a ser un Jueves de Misterio Interativo ahí don Interactivo don Interactivo el otro día un colaborador de la NASA ya tiene la bien gracias hablen de los de los trailers de los cadáveres y qué misterio es y qué misterio eso mi señor qué misterio hablen del trailer de los cadáveres por eso no te dan micrófono por eso no te dan micrófono es más retíratelo por favor el otro día aquí viene el misterio el día de hoy porque vamos a hacer una encuesta ok el uno de los colaboradores de la NASA de nombre y apellido Robert Bigelow afirmó esta es una persona de la NASA ok de la NASA afirmó estar absolutamente convencido absolutely convinced dijo en inglés ajá de que los extraterrestres existen y lo peor viven entre nosotros ay no este hombre tiene una compañía aeroespacial que se llama Bigelow Aerospace y aseguró en una entrevista hace algunos meses que lo entrevistaban sobre tecnologías del futuro y dijo dijo esto según él las criaturas alienígenas están en nuestro planeta más cerca de lo que pensamos delante de nuestras narices estoy absolutamente convencido fue lo que respondió ante la pregunta de una reportera le dijo él usted creó extraterrestres y él dijo estoy absolutamente convencido la presencia de los extraterrestres es de ahora dijo este hombre de negocios que ha gastado una millonada millones y millones y millones y que nadie más va a gastar en esto de la tecnología este qué opina usted usted cree que los extraterrestres entre nosotros este es un tema muy difícil de tomar por muchas cosas que tiene uno que considerar puede decir se ha dicho que hay mano extraterrestre y en muchas cosas y en muchas civilizaciones de hecho en la civilización en todas las civilizaciones hay mano extraterrestre se dice que nosotros somos humanos porque la por no tanto por la evolución porque los extraterrestres nos ayudaron en el proceso evolutivo me explico no no te jones no es para nada mira la cadena la cadena evolutiva era que usted ya sabe se da éramos changos era bueno antes éramos changos éramos un tepocati una célula mira básicamente tú en la cadena evolutiva todavía no eres humano chino todavía estás tipo changos tú éramos un tepocati en este caldo de cultivo chalala chalala lo que sea salimos del agua estamos a caminar y luego fuimos parándonos sirviéndonos como que era evolucionando entonces dicen que nosotros todavía deberíamos de ser changueiris changueiris todavía tampoco sé pero que los extraterrestres llegan aquí a nosotros y dicen mira estos changos que curiosos si tú ves toda la cadena evolutiva hay una cosa que se llama the missing link alguna vez han dicho the missing link han visto han escuchado esta palabra missing link missing link es el eslabón perdido el eslabón perdido es porque en esta cadena evolutiva falta un eslabón el eslabón donde pasamos de ser todavía este a ser lo que somos hoy falta una una ahí en medio de estos dos nos pasamos de ser todavía peludos y con estas características todavía como una secuencia que está perdida falta una secuencia falta un eslabón en esta cadena pasamos de ser así todavía peludos frentones así como el chino hacer lo que somos ahorita humanos entonces que ese eslabón perdido hubiera tardado muchos probablemente millones de años en poder nosotros ser homo sapiens y ese eslabón perdido y el ingeniero está bien emocionado es el que nos dieron los extraterrestres nos hicieron nos brincaron ese eslabón para convertirnos en seres pensantes en seres erguidos en nuestras dos piernas en ser homo sapiens y ya no ser homo erectus ni nuestro lopiteco ni nada eso entonces si a eso vamos hay otras teorías los extraterrestres tuvieron que ver con la construcción de las pirámides probablemente no sé esto cada quien lo dice como las hicieron y eso nos meteríamos en otro tema dentro de otro tema dentro de otro tema que los reptilianos han escuchado ustedes de los reptilianos también usted ha hablado de ellos para nada sirviste para nada sirviste los reptilianos supuestamente es esta raza precisamente y las que vinieron y nos conquistaron y que nos siguen conquistando y que siguen manejando los hilos del mundo desde las profundidades de la tierra porque dicen que allá abajo es donde viven los reptilianos que son reptiles que se han podido camuflajar entre nosotros para ser humanos pero que en realidad no y que los grandes líderes del mundo son reptilianos ¿el chino no vendrá de un reptiliano? no señor los Donald Trump los George Washington esa es la teoría esa es la teoría que son los reptilianos que viven entre nosotros disfrazados de humanos así está la cosa ahora vamos a otra situación la tecnología que tenemos fíjate nomás lo que avanza la tecnología a la velocidad que vamos la tecnología yo soy una persona que de tecnología hace cero pero chino tú que estás metido en la tecnología fíjate nomás el teléfono que había hace 30 años no hombre ¿cuál 30 años? vámonos así en el año 2000 en el año 2000 no la gente ni celular traíamos apenas hay 2, 3 que eran traían un celularcito ahora no solo no traemos un celular ya no hay botones ya no hay bordes en los celulares ya no hay antena ya no hay tantas cosas en menos de 20 años al avanzar la tecnología como no avanzó nunca en cientos de años anteriores ¿cuánto duramos en pasar de una cosa a la otra? tú dices que toda esta tecnología es de estas son de estos extraterrestres que viven entre nosotros personas de otros planetas con otra tecnología que les van enseñando a ciertos sectores o abriendo sus propias compañías ojo aquí y dando a cuenta gotas una tecnología ya existente y para ellos y de esa actitud de eso la tecnología que todavía no conocemos que hay en todos los aspectos de la vida la tecnología que no sabemos que hay entonces si yo le preguntara al público ¿usted cree que vivan entre nosotros los extraterrestres? ¿cuál sería su opinión? tomando en cuenta todos los cambios que ha habido yo sí creo en eso pero si yo te pregunto a ti ¿en qué te basas? ¿cuál sería tu opinión y de los porqués? porque hay mucha tecnología que a veces uno no tiene explicación de cómo se les ocurre ¿de dónde sacan esas ideas? ¿cómo tienen la habilidad de hacer eso? se dice que ya hay por ejemplo hablando de internet en los celulares ahorita estamos en la 4LTE ya está la 5 nada más que no la pueden sacar porque supuestamente no estamos preparados es lo mismo es lo mismo que siempre dicen las teorías de que los ovnis que la NASA tiene mucha información y siempre dicen la misma excusa que no lo sacan porque no estamos preparados y tal vez es cierto pero deben de haber muchas cosas que nos esconden por lo mismo porque no tenemos la habilidad de asimilar esas cosas los que nos gusta este tema de los extraterrestres obviamente somos muy clavados y ahí andamos queriendo saber situaciones ¿verdad? las teorías las teorías y todo esto otra gente que no le gusta este tema y que dicen que es una una tontera si es la verdad también no creen en nada de eso creen que todo es hecho por el hombre y probablemente si es que si hubiera extraterrestres ¿por qué no están aquí? ¿por qué no conquistaron? ¿por qué están ocultos? no, no, no tiene sentido si son una raza superior oye a lo mejor ellos ¿a qué le tienen miedo si son superiores? ¿ellos nos manejan a su antojo? ¿para qué? ellos controlan no sé tienen que tener un propósito pero ellos tienen que tener a lo mejor el control de uno hacer que sea reposición y morir ¿cuál es el punto? pero mira vamos a poner los extraterrestres de esta forma ¿qué pasa si salen ellos a la luz pública? todo lo que hagan ellos todo lo que saben supongamos que vienen de otro planeta de unas estrellas ¿sabrá Dios? yo no sé ellos no han dado para esos lados ¿verdad? la única vez que he conocido las estrellas fue cuando me enamoré de mi esposa ¡ay! ¡qué bonito! ¡no hombre! acaba de volar el jueves de misterio señor ya dije que no iba a cursilear la única vez que yo anduve en otros planetas fue cuando besé los labios de mi mujer ¡ay! ¡qué ruso! ¡qué ruso al aire! o que volvamos al tema no se salgan de la tangente si estas personas si los extraterrestres viven entre nosotros y si salieran a la luz como el chino dice ya lo dijeron algunos físicos algunas personas de pensar ¿cómo le llamas a esta gente que viene de otra civilización que nos llevan milenios de ventaja en la tecnología pensaríamos que serían magos a lo mejor estos extraterrestres si nos han de hecho la tecnología y son los que en la historia conocemos como magos los que la historia nos ha dicho que han sido magos que hacían cosas si nos vamos a algunos otros algunas según esto cosas que han sucedido sobre viajes del tiempo personas que no se si tuvieron una pelea de box de hace 25 años donde ya hay una persona grabándola con un celular ahí se ven entre el público o fotos antiguas por allá de los 1900 donde se ve a gente pasando hablando por celular o usando un tipo de lentes modernos se habla de que hay muchos misterios ahí yo creo que hay muchos misterios que no conocemos la pregunta es usted cree que los extraterrestres vivan entre nosotros no si deben de sorry pues no 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 creo porque te vas pues porque no no o sea como una raza superior se va a tomarse el tiempo de vamos a mezclar entre la gente que no sepan que estamos aquí oye si son superiores vi en otro país llegaron a en otro mundo pero llegan a este en otro país llegan a este planeta una tecnología y todo superior a nosotros cuál es el miedo a no aparecer porque tienes que estar pero es que no es miedo a lo mejor ellos quieren tener poder de nosotros por eso no nos encarga vieron los videos que salieron en el tifón ahora de china que hubo un rayo que le cae a una bola que andaba volando ahí hace no lo ha visto impresionante los videos pongan en el youtube ovnis en china durante el tifón y más para que vean lo impactante que son estos videos la pregunta ahí va a estar qué opina el público vamos a regresar con llamadas telefónicas cree que los extraterrestres vivan entre nosotros 1-866-446-6653 1-866-446-6653 1-866-446-6653 1-866-446-6653 2-866- Shields 3-866-6653 3-866-00 요� J-E-M 588- Wood Gracias. 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 A ver, tú, ¿qué aprendes? No te repito, visita. No, pues. Yo aprendí dos cosas. Una, que puro méndigo loco le escucha. Puro marihuana. Y segundo, que lo voy a demandar, ¿eh? Ya hablé con mi abogado de tanto que me pega. Ahí demanda, ¿eh? Ay, no seas gallina. Violín. No te pegas tan gallina. No, si le pego fuerte. ¿Para qué le voy a echar? Pero se lo gana, señor. Ya no voy a pegarle. No, pégale. Porque no está bien que yo le meto la mano al chino. Oiga, le quiero mandar un saludo a la caja costarricense del Seguro Social. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, el Seguro Social de Costa Rica. ¿Oh, en serio? ¿Por qué? Porque mandaron el pack. Ire, don Cheto. Mandaron el pack de Yerlin Zúñiga Camacho. ¿Qué no sé? No sé, pero trabaja ahí en el Seguro Social de Costa Rica y está. Ire nomás. Último viaje chino, ¿dónde? Ire, ire, ire. Y hay video. ¿Por qué los hombres son tan calientes, neta? ¿Por qué no todas las heroínas usan capas? Chulada, ¿eh? Anda bien tatuada la muchacha. No, yo me caso con esa morra. Para los que quieran ver el pack, lo voy a... En el... Mándenme, mándenme WhatsApp en el Don Cheto al aire. Se le hizo el dedo, señor. Esto lo voy a pasar por WhatsApp, ¿eh? Hay el WhatsApp de Don Cheto. Calla. No estés usando el WhatsApp del teléfono de nosotros. Para tus tonterías. Está muy grande. Lo van a pedir por las redes y no cabe. No, no, no. No te estás dando lata. Tú no sé por qué haces eso, tú. Ya nos vamos. Mañana nos escuchamos, tú. Un beso a todos. Vamos, Costa Rica. Mañana viernes, señor. No se pueden perder viernes de sexo, viernes de necesidad o necesidad, viernes peliculero para que vayan preparando sus sugerencias. Y qué vieron, y qué vieron, ¿eh? Y qué vieron. Claro. Y también digan. Está bueno. Síganme como Chino al aire en todas las redes sociales. Chisel Bravo Oficial, Instagram. Después está Don Cheto al aire en todas las redes y síganme. Y no se espera, tengo talento hoy en la noche. Chapis García, para que no se agüite. Gracias. La Sentida. La Sentida. Sí, soy Zahid. Te extraño, baby. Porque no está aquí, ya se fue a la tele. Ok. Ándale, pues. Pepe Garza, no se pierdan Pepe's Office. Ya estamos en cual fianza. Ey. Ok, bye. Sigue escuchando Don Cheto al aire.